Entonces, mientras que va ingresando la gente, vamos recordando un poco lo que hemos hecho en la clase pasada, ¿ya? Déjenme un momento presentar un ratito por acá. Presentar la pantalla. Muy bien. Sí, se aprecia mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Ahí está. Bien. Habíamos iniciado nosotros este curso recordando ciertas herramientas de teoría de la medida, ¿no? Principalmente lo que eran los espacios LP. ¿No? Habíamos visto eso. Se empezó a ver lo que son justamente la función convolución y lo que es la función regularizante, ¿no? Entonces, solamente para poder recordar, ¿no? Vamos a regresar un poquito atrás, ¿no? Justamente, ¿no? Si tenemos dos funciones medibles, ¿no? Entonces se define la función convolución justamente como esta integral, ¿no? Y que voy yo integrando va a ser justamente el producto de dos funciones, la cual una de ellas va a estar trasladada, ¿no? Muy bien. Se vio, ¿no? Además, ciertos teoremas que garantizaban justamente la existencia de esta función convolución, ¿no? Por ejemplo, tenemos el teorema 2.8, ¿no? Que nos decía que U estaba en L1 y B en LP, entonces justamente la función convolución estaba bien definida. Y además, justamente esta función convolución es una función que está en LP, ¿no? Y se cumple justamente esta desigualdad. En la literatura usted va a encontrar este teorema como el nombre de la desigualdad de Jung para la convolución de dos funciones, ¿no? ¿Qué más? Se hizo la demostración, se dejó ahí algunos ejercicios, ¿no? Y se empezó a estudiar, digamos, la regularidad, digamos, de la función convolución. En el caso, por ejemplo, si yo tengo que U es una función con soporte compacto, una función continua, cuyo soporte es compacto y B es una función que está en LP, entonces se demostró de que justamente la convolución es una función continua, ¿correcto? Además, también nos dimos cuenta que si nosotros vamos agregando cierta regularidad más a la función U, entonces también la función convolución va ganando, digamos, la regularidad que tiene justamente la función U, ¿no? Por ejemplo, el teorema 2.12, si consideramos una función que era de clase C1 con soporte compacto, y bueno, V sigue siendo una función en LP, entonces también la función convolución es de clase C1, ¿bien? Muy bien, justamente ahí estaba la demostración, ¿no? Y bueno, como una consecuencia de ese teorema, el teorema 2.14 también nos dice en general, ¿no? De que si U es una función de clase CK con soporte compacto, ¿no? Esto aquí quiere decir que la función es K veces diferenciable y además tiene soporte compacto, entonces la función convolución también es de clase CK, ¿bien? Muy bien, y bueno, quedó pendiente también como ejercicio para ustedes, ¿no? Todos los participantes que en el caso, ¿no? Observen que acá la función B solamente le hemos pedido que sea una función que sea P integrable, ¿correcto? Y no hemos pedido nada acerca de su soporte, pero en el caso, por ejemplo, si esta función que es P integrable tiene soporte compacto, entonces también la función convolución va a ser una función con soporte compacto, ¿bien? Bueno, en este caso, como esta es una función continua con soporte compacto y B, recuerden el teorema nos garantiza de que la función convolución es continua, ¿no? Y además ahora va a tener soporte compacto, ¿bien? Muy bien, vimos, bueno, en el caso particular lo que era la asociación regularizante, ¿no? Cómo se construye, ¿no? Se considera esta función, que está definida a través de la función exponencial, ¿no? Esta función es una función que es infinitamente diferenciable y además tiene soporte compacto, ¿ya? Su soporte es justamente la bola cerrada, ¿no? De centro cero y radio uno, ¿bien? Y ahí gráficamente es justamente lo que tenemos acá, ¿bien? Muy bien, y con esta función, ¿no? Como les había mencionado, no voy a hablar de manera general, no voy a plantear funciones, ¿no? Sino a base de estos ejemplos que nosotros tenemos es cómo vamos a ir construyendo las cosas, ¿ya? Para que se vaya entendiendo mejor qué es lo que nosotros estamos diciendo. Entonces, con esta función, ¿no? Si ustedes ven en la literatura, en caso particular de función suavizante, van a encontrar esta función, ¿no? Se puede definir esta sucesión, ¿no? Y esta sucesión es justamente, ¿no? Una dilatación de la función barfi que nosotros acabamos de definir acá, ¿no? Entonces, esta se define como este cociente, ¿no? N a la n sobre k, barfi evaluado en nx, ¿no? Y esta constante k, justamente, habíamos dicho que se escogía de manera adecuada porque es una constante de normalización, ¿no? Y esta constante k, justamente, se elige como la integral, sobre todo rn, de la función barfi, ¿ya? Obviamente, como esta función es justamente una función de soporte compacto, esta integral es finita, ¿bien? Muy bien, entonces, de la definición se puede apreciar efectivamente de que se cumplen estas tres propiedades, ¿no? Y como les había mencionado, en la literatura ustedes van a encontrar que cuando se define una sucesión regularizante, se define como aquella sucesión que es efectivamente una función que cumple con estas tres condiciones, ¿no? Que la función siempre va a ser acotada por cero y uno, en este caso, se puede mostrar que esto es menor que uno, que su soporte siempre va a estar contenido en una bola con radio pequeño, y que su integral, sobre todo rn, es eso, ¿no? Entonces, pueden ver, ¿no? O si ponen en internet, buscan definición de sucesión regularizante, y justamente les van a salir estas tres condiciones, ¿bien? Muy bien, entonces, después empezamos a ver, ¿no? ¿Qué pasaba cuando yo iba haciendo la convolución ahora de una función, por ejemplo, en este caso el teorema de 19, una función continua con la sucesión regularizante, ¿no? Entonces se mostró que justamente esa convolución también está bien definida, y además se demostró que hay convergencia uniforme justamente de esta sucesión hacia la función v, sobre conjuntos compactos de RR, ¿bien? Entonces también se vio la demostración de eso, y quedó muy bonito, ¿no? Muy elegante. También se probó, digamos, este teorema, que es esencial, ¿no? Porque conforme vamos a ir viendo el curso, ustedes se van a dar cuenta que nosotros vamos a decir, va a existir una función de clase C infinito con soporte compacto que cumple estas tres condiciones. Nosotros ya no lo vamos a demostrar, porque efectivamente ya hemos demostrado que, verdaderamente sí se puede construir una función con estas tres condiciones, ¿bien? Muy bien. Entonces, justamente ahí estaba la demostración, ¿ya? Bien. Y, bueno, quedó pendiente justamente ahora mostrar este resultado que era el teorema 222, ¿no? El teorema 222 ahora nos dice que si yo tengo una función que está en LP, ¿ya? Se tiene entonces de que la convolución de la sucesión regularizante con este v, converge a v en la norma LP. En este caso, en los espacios LP. ¿Bien? Muy bien. Entonces, creo que acá nos quedamos y quedó pendiente justamente esa demostración, ¿ya? Entonces vamos a demostrar brevemente, ¿ya? Pero antes de eso, vamos a darnos cuenta de lo siguiente, ¿ya? Observen de que, bueno, observen acá, justamente tenemos parte de nuestro teorema que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Vamos a considerar una función infinitamente diferenciable con soporte compacto, ¿no? Que cumple con estas tres condiciones, ¿no? Que siempre está acotada y vive entre 0 y 1. Esta función es 1 cuando X pertenece a la bola de centro 0 y radio 1. Y va a ser 0 cuando X pertenece al complemento de la bola de centro 0 y radio 2. ¿Ya? Entonces, si consideramos esta función barfi y definimos esta función v sub r, como el producto, ¿no? De barfi evaluado en X sobre r por v de X, entonces se demuestra que efectivamente cuando r tiende al infinito, justamente esta función converge a 1. ¿Ya? Entonces, solamente para que nos quede claro cómo es esto, porque ya más adelante solamente voy a mencionar que se tiene ese resultado y ya no vamos a demostrar. Entonces, por única vez y para esta vez vamos a mostrarlo, ¿ya? Entonces, voy a presentar mi pizarrita, ¿ya? Para que nos quede claro esto, ¿ya? A ver. Por aquí. Si se está apreciando la pantalla, por favor, pueden decir, pueden confirmar. Sí, 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 profesor, sí se ve. Listo, muy bien. Muy bien. Entonces, recuerden, ¿qué es lo que estamos teniendo, no? Yo tengo una función barfi, que es de clase c sub 0 infinito en todo rn, y que cumple con estas tres condiciones, ¿no? Tengo que barfi siempre está acotado, ¿no? Por 0 y por 1. Acá, disculpen. Para todo x que pertenece a rn, tengo esto de acá, ¿no? Que barfi de x es igual a 1 para todos los x que están en esta bolita. Y tengo que barfi de x es igual a 0 para todos los x que pertenecen al complemento de la bolita de centro 0 y radio 2, ¿no? Entonces, gráficamente, podríamos decir que esta función es algo así, ¿no? Vamos a hacer un gráfico en R2. Bien. Entonces, vamos a suponer que por acá tenemos menos 1 y 1, por acá está 2, y por acá está menos 1. Y diré menos 2. ¿Está claro? Entonces, dentro del intervalo menos 1 y 1, tenemos que efectivamente vamos a suponer que este de acá es 1, ¿no? Entonces, tenemos acá, esto vale 1, ¿no? Y fuera del intervalo, ¿no? Menos 2,2, esto vale 0, ¿no? Tenemos así. Y como es una función suave, entonces esta función va a tener esta forma. Algo así. Bien. Muy bien. Entonces, con esta función, ya, estamos construyendo esta, no, así esta sucesión, ¿no? V sub r, V sub r de X, que es justamente, ¿no? El producto de la función barfi, evaluada en X sobre R, por la función V de X. Ya, recuerden que V es una función que está en el EP de R de. Bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, la afirmación es la siguiente, ¿no? Porque nosotros estamos diciendo, ¿no? Que efectivamente, límite de R cuando tiende al más infinito, ¿no? De esta norma, de V menos V sub r, en el EP, esto es justamente 0. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a demostrar eso. ¿Ya? Muy bien. Entonces, notemos lo siguiente. Notar que, tenemos aquí, ¿ya? La norma de esta diferencia, en el EP de Rn, vamos a ponerlo a la P acá, para no complicarnos con ese exponente, eso es justamente la integral, integral sobre Rn de V de X, menos V sub r de X, esto a la P diferencial de X, ¿correcto? Entonces, vamos a aplicar la definición de V sub r, y eso nos queda entonces, la integral en Rn, y acá tendríamos V de X, menos, y acá tenemos barfi, X sobre r, ¿no? Por V de X, a la P diferencial de X. Entonces, factorizamos V de X, ¿ya? Y tenemos acá lo siguiente, la integral en Rn, y acá tendríamos justamente, ¿no? 1 menos barfi de X sobre r, ¿no? Por V de X, esto a la P diferencial de X, ¿no? Por lo que nosotros también podemos escribir, por las propiedades de valor absoluto, que esto es 1 menos barfi de X sobre r, ¿correcto? A la P, por V de X, a la P diferencial de X, ¿bien? Muy bien, entonces, vamos a definir esta función, ¿no? Sea, vamos a llamarlo así, F sub r de X, y esto va a ser justamente esta función, 1 menos barfi de X sobre r, a la P, por V de X, a la P, ¿sí? Entonces, notemos aquí lo siguiente, ¿ya? Notar que, ¿ya? Entonces, si r es grande, o sea, si r se va al infinito, este cociente, vamos a poner módulo de X, o valor absoluto de X sobre r, esto va a converger a cero, ¿ya? Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Entonces, para cada X que pertenece a Rn, ¿ya? Va a existir, entonces, un R sub cero suficientemente grande, ¿ya? Tal que, justamente, nosotros vamos a tener de que este cociente es menor que 1, ¿bien? En otras palabras, que lo que estamos diciendo, ¿no? Que, justamente, este elemento está dentro de la bola de centro cero y radio 1, ¿está claro? Entonces, eso que implicaría, de acuerdo a la definición de, justamente, la función barfi, ¿no? Cuando los elementos están dentro de esta bola, es justamente, vale 1, ¿está bien? Entonces, esto implica, que efectivamente, barfi de X sobre R, va a ser igual a 1, justamente, para todos los R, ¿no? Disculpen acá, vamos a poner por acá, mejor vamos a borrar, tenemos X sobre R, menor que 1, esto es para todo R, mayor que este R sub cero, y eso implica, entonces, que barfi de X sobre R, va a ser igual a 1, justamente para todo R, mayor que este, R sub cero, ¿correcto? Entonces, eso que nos dice, eso nos dice, entonces, que, F sub R, de X, converge, justamente, a cero, CTP, que pertenece a R, cuando, cuando justamente, este R se va, al más infinito, ¿bien? Eso es por un lado, ¿ya? Por otro lado, notemos aquí, lo siguiente, si calculo, ¿no? El valor absoluto, justamente, de esta función, esto de acá, es justamente, ¿no? El valor absoluto, de 1, menos barfi, de X sobre R, ¿no? Esto a la P, por V de X, justamente, a la P, ¿no? Que esto, bueno, como está en valor absoluto, todo está en valor absoluto, sigue siendo lo mismo, pero acá adentro, esto va a ser menor o igual, acá vamos a aplicar, acá en esta parte, vamos a aplicar la desigualdad triangular, y eso nos quedaría, entonces, 1 más, barfi, de X sobre R, ¿no? Todo esto, elevado a la P, y esto de acá, por V de X, a la P, ¿bien? Entonces, recuerden que la función barfi, siempre está cotada, por 1, superiormente, entonces, esto de acá, va a ser menor o igual, entonces, todo esto va a ser menor o igual que 1, entonces, 1 más 1, nos queda 2, y eso nos queda 2 a la P, por barfi de X a la P, como la función barfi, estamos suponiendo, que es una función, que está en LP, entonces, todo esto de acá, pertenece a L1 de RL, ¿bien? Entonces, ya se habrán dado cuenta, tengo convergencia puntual, tengo acotación, ¿no? Por una función en L1, entonces, puedo utilizar el teorema de la convergencia dominada de Lebesgue, ¿bien? Entonces, por lo tanto, por el teorema de la convergencia dominada de Lebesgue, podemos concluir, entonces, que la integral en Rn, ¿no? de F sub R de X, diferencial de X, esto converge a 0, ¿pero quién es esto? Esto es justamente lo que nosotros habíamos dicho, ¿no? La integral en Rn, de justamente esta diferencia, ¿no? V de X, menos V sub R de X, elevado a la P, diferencial de X, y eso estamos mostrando, que esto converge a 0, cuando R se va al más infinito, ¿bien? Y es justamente lo que nosotros habíamos querido mostrar. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta que tengan? Muy bien, entonces, justamente, ya tenemos este hecho, ¿ya? Y eso es lo que nosotros justamente estamos, afirmando acá en esta parte, ¿ya? Entonces, dado éxilo, justamente, bueno, aquí faltó colocar que R era muy grande, entonces, esta diferencia siempre va a ser muy pequeña, ¿bien? Muy bien, entonces, con esa información, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora con esa información? Bien, entonces, vamos ahora a mostrar que efectivamente, esta expresión converge a 0, cuando n es muy grande, ¿bien? Muy bien, entonces, tenemos acá, la convolución de bar phi sub n, con v, menos v, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a sumar y vamos a quitar, ¿qué? En primer lugar, vamos a sumar y vamos a quitar, la convolución de bar phi sub n, con v sub r, ¿bien? Después, vamos a sumar y vamos a quitar, v sub r, ¿ya? Entonces, aplicamos desigualdad triangular, entonces, eso nos va a quedar justamente, en tres partes, ¿no? La diferencia, ¿no? De bar phi sub n, con volución b, menos la bar phi sub n, con volución v sub r, más, acá la norma, de la convolución bar phi sub n, con v sub r, menos v sub r, ¿ya? Más, justamente, la norma de v sub r, menos v, ¿bien? Muy bien, entonces, nosotros, cuando hemos visto la convolución, hemos dicho de que la convolución, digamos, es una operación lineal, ¿bien? Entonces, esta norma de acá, se puede expresar justamente, como la norma, de bar phi sub n, con volución v, menos v sub r, esta de acá, queda igual, y esta de acá, queda igual, ¿bien? Entonces, recuerden acá, bar phi sub n, es una función, que es, infinitamente diferenciable, con soporte comparto, ¿correcto? En particular, esta función, es, está en l1, ¿ya? V, y v sub r, son funciones, que están en lp, entonces, yo estoy convolucionando acá, una función, que está en l1, con una función, que está en lp, entonces, el teorema, que nosotros, había mostrado, acerca de la existencia, de la función convolución, nos dice, efectivamente, que esta norma, es menor o igual, que la norma, de bar phi sub n, por la norma, de la diferencia, ¿no? De b, menos v sub r, ¿bien? Entonces, por este hecho, que nosotros tenemos, este término, es menor que éxilo, ¿ya? Por otro lado, este término de acá, también es menor que éxilo, por este término de acá, ¿correcto? Entonces, esta suma, nos quedaría, menor o igual que 2, veces éxilo, más, ahora, este término de acá, lo dejamos ahí, tranquilito, ¿ya? Ahora, justamente, vamos a notar lo siguiente, muy bien, entonces, ahora vamos a invocar al teorema 2.19, si ustedes recuerdan, el teorema 2.19, como se aprecia ahí en la pantalla, es cuando yo hago la convolución, de una función continua, con la sucesión regularizante, ¿no? Y ese teorema me decía, que justamente, esa sucesión converge, a v, sobre, conjuntos compactos, ¿muy bien? Entonces, como acá estamos convolucionando, con la función v sub r, ¿ya? Entonces, v sub r, es una función continua, que tiene soporte compacto, y su soporte, es justamente, la bola de centro cero, y radio r, ¿bien? Entonces, sobre ese conjunto, esta norma, va a converger a cero, ¿ya? Cuando n, justamente, se va al infinito, ¿bien? Por lo tanto, entonces, ya tenemos, aquí, ¿no? Cuando n, a partir de esta, entonces, de esta desigualdad, podemos decir, ¿no? Que el límite superior, n, cuando tiene el infinito, de la norma, de la diferencia, de la convolución, de bar f sub n, con v, menos v, esto es menor o igual que, dos exil. ¿Ya? Ahora, como nuestro exil es arbitrario, y ustedes saben, por cursos de análisis, ¿no? Podemos tomar, justamente, ese exil muy pequeño, y concluir, efectivamente, que, se tiene, esta convergencia. Y esta convergencia, es justamente, lo que nos dice, bar f sub n, convolución v, converge a v, en el espacio LP. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, por parte del público? ¿Vamos bien? Muy bien. El silencio da por aprobado. ¿Ven? Muy bien. Entonces, dejemos esto ya, ahora, con esta parte, terminamos acerca, de la asociación regularizante. Hay más propiedades, ¿ya? Pero como les dije, ¿no? Lo que uno quiere presentar, aquí, es justamente, lo necesario, para poder, hacer, espacios de software. ¿Ya? Entonces, el lector interesado, puede consultar, hay libros especializados, justamente, en, en la, digamos, en internet, que ustedes pueden encontrar, y ahí ustedes van a encontrar, más propiedades. ¿Bien? Muy bien. Como esta es una introducción, entonces, solamente estamos, considerando lo básico. ¿Bien? Bien. Entonces, ahora vamos al siguiente capítulo, que es hablar un poco, de teoría de distribuciones. ¿Ya? ¿Por qué nosotros necesitamos, teoría de distribuciones? ¿Bien? Entonces, ustedes, yo creo que todos, han llevado un curso, aunque sea de cálculo, y se han podido dar cuenta, de que, por ejemplo, cuando nosotros consideramos, la función, valor absoluto, ¿no? Esa función, por ejemplo, tiene problemas, para calcular la subderivada, cuando nosotros tomamos, el origen. ¿No? Si, si, fuera diferente de cero, entonces, la función, valor absoluto, es diferenciable. Pero cuando, es igual a cero, justamente, ahí tengo problemas, su derivada no existe. ¿Correcto? Bien. Entonces, la teoría de distribuciones, a mí me permite decir, que la función, valor absoluto, es diferenciable, en algún sentido. ¿Ya? No de la forma clásica, como nosotros estamos acostumbrados, en nuestros cursos de análisis. ¿No? Pero sí, en el sentido, de lo que se conoce, hoy en día, como la teoría, de funciones generalizadas. ¿Ya? Entonces, vamos a, a aprender un poquito, acerca de la teoría, de distribuciones, o funciones generalizadas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, un poco de notación, omega va a ser un conjunto, que está en rn, y c sub cero infinito, va a ser justamente, el espacio, de las funciones infinitamente diferenciables, con soporte compacto, que están contenidos en omega. ¿No? ¿Qué quiere decir? ¿No? Esta en notación, c sub cero infinito, u, es una función que va de omega en r, u es de clase c infinito, y el soporte de u, está compactamente contenido, en omega. ¿Ya? Entonces, esta notación, recuerden, ya les mencionaba anteriormente, esto que quiere decir, que no solamente el soporte de u, está contenido en omega, sino que, la clausura, de este soporte, está contenido en omega. ¿Ya? Y además, obviamente es compacto. ¿Ok? Ahora, en este conjunto, ¿ya? nosotros vamos a definir una noción de convergencia. ¿Ya? No vamos a introducirnos mucho por topología, porque no es el objetivo. ¿Ya? Pero vamos a definir una noción de convergencia. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a decir que una sucesión, ya, de funciones infinitamente diferenciables, con soporte compacto, va a converger, ya, a barfi, que también es una función, una función infinitamente diferenciable, con soporte compacto, si se cumple estas dos propiedades. ¿Ya? Existe un conjunto compacto, K, que está contenido en omega, de tal manera, que el soporte de la sucesión, ¿ya? Y el soporte de la función, están contenidos en K. ¿Ya? Y esto es para cualquier n que nosotros tomemos. ¿Bien? Y además, la derivada, ya, de orden alfa, donde alfa es un vector, entero, ¿ya? Va a converger, uniformemente, ¿no? La derivada de orden alfa, de la sucesión, converge, uniformemente, a la derivada de orden alfa, de barfi, ¿ya? En K. ¿Ya? O en RN, pues, como son de soporte compacto, no hay problema. ¿Bien? Entonces, entonces, recuerden, cuando nosotros hablemos de convergencia, en el espacio, C sub cero infinito, de omega, justamente, estamos, asumiendo de que se cumplen estas dos condiciones, ¿no? El soporte de la sucesión y el soporte de la función, están contenidos en K, ¿no? Existe este conjunto compacto K, y además, hay convergencia de las derivadas, ¿no? De la sucesión, hacia la derivada de la función barfi, convergencia uniforme. ¿Ya? Entonces, no, no, no nos olvidemos de eso. ¿Bien? Muy bien. Entonces, cuando nosotros dotamos de esta noción de convergencia, a el espacio de las funciones, C sub cero infinito, en omega, justamente, se le adopta esta notación. ¿Ya? Entonces, ahora, ese conjunto se va a denotar como D de omega. ¿Ya? Y en la literatura, ustedes van a encontrar que efectivamente, a este D de omega se le conoce como el espacio de las funciones, de las funciones prueba. ¿Bien? Muy bien. Entonces, sobre este espacio, nosotros ahora vamos a definir lo que es una distribución. Entonces, una distribución sobre el espacio de funciones prueba, ¿ya? Es una función lineal, que es continua, en el sentido de la convergencia definida sobre D de omega. ¿Esto qué quiere decir? ¿Ya? Entonces, vamos a tener que esta, este T, ¿no? va a ser un funcional, ¿no? Que está definido, su dominio va a ser todo D de omega, y su imagen va a ser los reales. ¿Bien? Y además, va a cumplir esto, ¿no? Que cuando yo evalúo T, en alfa barfi más fi, esto es igual a escribir alfa, T evaluado en barfi, más T evaluado en fi. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que esta, esta funcional, es justamente lineal. ¿Bien? Y además, ¿no? Si yo tengo una sucesión, que converge, ¿ya? Justamente, en D de omega, justamente tengo una sucesión barfi sub n, convergiendo a barfi, ¿ya? Recuerden que esta convergencia, es en el sentido que nosotros acabamos de hablar. ¿Bien? Entonces, T evaluado en barfi sub n, converge a T en barfi, ¿ya? Entonces, esta convergencia es en R, ¿ya? Entonces, la diferencia en valor absoluto va a converger a cero. ¿Bien? Entonces, toda, llamémoslo así, toda funcional, que está definido sobre D de omega, y que cumple con estas condiciones, se le va a denominar distribución. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, que es justamente la distribución delta de Dirac, en X sub cero, que pertenece a omega, y se va a denotar de esta forma, ¿no? Delta de X sub cero. Entonces, vamos a definir esta funcional, ¿no? Entonces, tenemos esta funcional, que está sobre D de omega, y su rango está en R, ¿no? Tomamos barfi acá, hacemos el producto de dualidad, en este caso, delta de X sub cero, evaluado en barfi, y esto simplemente va a ser barfi, evaluado en X sub cero, ¿bien? Entonces, vamos a mostrar de que efectivamente, esta funcional que tenemos acá, cumple estas dos condiciones, ¿bien? Entonces, primero, mostremos que es lineal, ¿no? Entonces, delta de X sub cero, aplicado en alfa veces barfi más fi, ¿no? Por definición de esta funcional, es justamente alfa veces barfi más fi, evaluado en X sub cero, como estas son funciones usuales, ¿no? Y por definición, digamos, de suma de funciones, esto viene a ser alfa, barfi evaluado en X sub cero, más fi evaluado en X sub cero. ¿Pero quién es barfi evaluado en X sub cero? Es justamente la funcional delta de Dirac, ¿no? Evaluado en barfi, más, y esta función va a ser, la funcional delta de Dirac, X sub cero, evaluado en fi. ¿Bien? Entonces, eso nos muestra la linealidad de esta funcional. Ahora veamos que es continuo. Entonces, para eso, tomamos una sucesión de funciones prueba, y una función, también una función prueba, de tal manera que se dé esta convergencia, ¿no? Entonces, barfi sub n converge a barfi. ¿Bien? Entonces, justamente, recuerden acá, esta convergencia tenemos dos cosas. Existe un conjunto compacto, que contiene al soporte de la sucesión, y al soporte de la función. Y además, sobre ese conjunto compacto, las derivadas de cualquier orden de esta sucesión, convergen uniformemente, a la derivada de cualquier orden de barfi. ¿Bien? Entonces, cuando yo evalúo, ¿no? La función delta de x sub cero, en barfi sub n, por definición, eso es barfi sub n en x sub cero. Pero como hay convergencia uniforme, entonces también hay convergencia puntual. Y si hay convergencia puntual, entonces sucede que barfi sub n, de x sub cero, converge a barfi en x sub cero. ¿Pero quién es esto? Esto es efectivamente la función, la funcional, diré, el funcional delta de x sub cero, evaluado en barfi. Entonces, eso justamente nos muestra de que este funcional que tenemos aquí es lineal y es continuo. Por lo tanto, es una distribución. ¿Está claro? ¿Alguna preguntita? ¿Vamos bien? A ver, creo que, creo que mi público no... Profesor, una pregunta, si fue tan amable. Sí, sí, no hay problema. Sí, este, las funciones generalizadas, ¿qué es lo que nos permiten hacer? ¿Qué resumen? ¿O de qué forma permite realizar algún cálculo especial, más rápido, más o más preciso? O sea, ¿cuál es la importancia de una función generalizada? No se podría decir que nos permite hacer cálculos más rápidos, eso no, porque es complicado, ¿no? pero sí nos permite de alguna u otra manera, ¿no? Cuando nosotros estudiamos ecuaciones diferenciales, parciales, ¿ya? Nos permite entender cierto tipo de soluciones que nosotros precisamos. Como habíamos mencionado en la clase pasada, ¿no? No siempre, cuando se estudia una ecuación diferencial, se obtiene la solución con la regularidad adecuada para que mi problema sea satisfecho en el sentido usual, ¿no? Una función, por ejemplo, si tenemos una EDP con el Laplaciano, entonces yo preciso que mi solución sea una ecuación, una función de clase C2, pero tratar de buscar esas funciones puede ser complicado, ¿no? Entonces uno trata de debilitar y obtener condiciones de regularidad que sean menos que C2. Pero para hacer eso, entonces ya las cosas van cambiando. Entonces, la teoría de distribuciones nos va a permitir en algún sentido entender, digamos, ese tipo de solución para ese problema. ¿Ya? Entonces, los cálculos acá sí no van a ser tan, llamémoslo así, tan sencillos como en el cálculo usual. ¿Ya? Sí se van a cumplir ciertas propiedades semejantes a las que nosotros tenemos. Pero no nos va a facilitar porque ya acá, miren, observen, acá nada más nosotros para hablar de una distribución tenemos que mostrar de que efectivamente se cumplen estas dos condiciones. Mostrar eso no siempre es tan sencillo. ¿Bien? No sé si eso responde su pregunta. Sí, siempre he visto eso en derivadas parciales. Ya iba por ahí más o menos mi inquietud, ¿no? He visto derivadas parciales que lo hacen con distribuciones, inclusive para escribir la misma ecuación diferencial parcial lo hacen de esa forma. Y también encontré unas aplicaciones en la física, bastante más física que encontré. En física y ingeniería, por ejemplo, por ejemplo, ¿no? En física y ingeniería lo que se conoce como impulso. es justamente lo que ellos modelan, lo que lo llaman función impulso es justamente la distribución de día. Entonces, lastimosamente, ¿no? Los ingenieros, a veces aquellos que no tienen un conocimiento de la matemática, ¿no? Dicen que eso es una función, pero para nosotros ese impulso no es una función, es una distribución, ¿no? Entonces, hay, digamos, la teoría de distribuciones está inmersa dentro de las aplicaciones que hay en ciencia y ingeniería, sino que tal vez nosotros no nos hemos sumergido, digamos, en el campo de modelamiento y es por eso que tal vez desconocemos, ¿no? Tal vez lo más, llamémoslo así, lo más clásico y básico son, digamos, conocer acerca de la función impulso o función del caer de vida. ¿Bien? Muy bien. Entonces, ya tenemos acá un ejemplo. Ahora vamos a considerar otro ejemplo, ¿ya? Este ejemplo es esencial para lo que nosotros queremos porque a diferencia de lo que nosotros tenemos aquí, ¿no? Que es la distribución delta de Dirac, esta distribución que nosotros vamos a denotar como TDU es generada por una función que es localmente integrable, ¿ya? Entonces, vamos a definir esta distribución, ¿no? TDU, cuyo dominio es el espacio de las funciones, prueba, su imagen es R, ¿no? Y esta va a estar definida justamente como la integral sobre omega de U por barfi diferencial de X. ¿Ya? Recuerden que U es una función que está, que es localmente integrable, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a demostrar de que efectivamente esta funcional es una distribución, ¿bien? Muy bien. Entonces, vamos a considerar justamente barfi, una función de clase C sub cero infinito y como estamos diciendo que su soporte es compacto y está compactamente contenida dentro de omega, entonces vamos a denotar por K ese soporte. ¿Bien? Como por hipótesis nosotros tenemos que U es L1 log o que es localmente integrable, entonces, en particular esta función U es integrable sobre el este soporte, en este caso K. ¿Bien? Entonces, ya esta integral que nosotros tenemos aquí justamente se reduce a considerar la integral sobre K. ¿Bien? Acá usamos el hecho de que nuestra función es continua, mayoramos justamente por la norma y acá justamente esto es finito porque U está en L1 log, entonces, esto de acá es finito. ¿Eso qué nos quiere decir? de que efectivamente esta funcional está bien definida. ¿Bien? Muy bien, entonces ahora el siguiente paso es mostrar de que efectivamente esta funcional es lineal y es continua. ¿Bien? Entonces, es lineal y sale automático por las propiedades de linealidad que tiene la integral. ¿Bien? Entonces, es justamente como podemos apreciar acá, ¿no? T de U evaluado en alfa barfi más fin, esto es la integral sobre omega de U alfa barfi más fin, bueno, distribuimos acá, multiplicamos y utilizamos la linealidad de la integral y eso justamente nos da la linealidad del funcional T de U. ¿Bien? Ahora, mostremos la continuidad. Entonces, consideremos una sucesión de funciones pruebas que convergen justamente a barfi en el espacio de las funciones pruebas. ¿Bien? Muy bien, entonces, por definición de convergencia ya de estas sucesiones de funciones pruebas, sabemos que existe un conjunto compacto K de tal manera que el soporte de la función de la sucesión y de la función está contenido en este conjunto K. ¿Bien? Muy bien, entonces, cuando yo hago la diferencia, ¿ya? valor absoluto de T de U evaluado en barfi sub N menos T de U en barfi, esto de acá, por definición vendría a ser el valor absoluto de la integral sobre omega U barfi sub N menos barfi diferencial de X. ¿Correcto? Aplicamos propiedades de integral acá e introducimos el valor absoluto y eso nos quedaría menor o igual que la integral sobre K, ¿ya? ¿Recuerden por qué? Porque tengo justamente que sus soportes están contenidos en K sobre K U y acá el valor absoluto de la diferencia. ¿Bien? Muy bien, ¿qué otra cosa tenemos? Sabemos de esta convergencia que tenemos acá que justamente barfi sub N converge a barfi uniformemente en K. ¿Eso qué quiere decir? Que dado éxilo mayor que 0 va a existir un N sub 0 suficientemente grande de tal manera que esta diferencia siempre va a ser pequeña. ¿Ya? Para todos los N mayores iguales que N sub 0. ¿Bien? Entonces, reemplazando esta información aquí, eso nos va a generar entonces que esta diferencia va a ser menor o igual que el éxilo por la integral sobre K de U diferencial de X. Recuerden que nosotros hemos supuesto de que U es localmente integrable, en particular sobre este conjunto compacto. Entonces, esta integral es finita y a esa integral le llamamos una constante C. ¿Ya? Entonces, nos queda C por éxilo para todo N mayor o igual que 0. N sub 0, ¿Bien? Y eso que nos está diciendo por definición de límite, nos está diciendo que efectivamente la funcional TDU evaluado en barfe y sub n converge a la funcional TDU aplicado o evaluado en barfe. ¿Ya? ¿Y eso qué nos quiere decir? Entonces, de acuerdo a la definición que esta funcional, ¿no? Definida de esta forma es justamente una distribución. ¿Ya? Entonces, estos dos ejemplos son, llamémoslo así, son esenciales, son clásicos. ¿Por qué? Porque en la literatura, cuando ustedes van a ver, toda distribución que es generada, digamos, por una función localmente integral, se le conoce como distribución regular. ¿Ya? Y aquella distribución que no es generada por una función L1 log, se le conoce como distribución irregular o distribución singular, que en este caso vendría a ser justamente la función delta de día. ¿Bien? solamente para que lo tengan presente, ¿Ya? Muy bien, continuemos. ¿Bien? Como un ejercicio, ¿no? Como les dije, el objetivo es que también ustedes puedan ir aprendiendo y para eso hay que practicarlo, ¿no? Entonces, como un ejercicio, tenemos acá el siguiente ejemplo, el siguiente ejercicio, ¿no? Si yo tengo una función L1 log, ¿Ya? Entonces, van a demostrar de que efectivamente esta distribución que estoy llamando t tilde alfa u, ¿Ya? Que es justamente en este caso, observen, es la integral sobre omega u la derivada de orden alfa de barfi. Entonces, van a mostrar de que esta funcional que está definida acá es una distribución. En nuestro caso que hemos visto anteriormente es cuando alfa es justamente el vector 0, 0, 0. ¿Ya? Entonces, ya se demostró que eso es una distribución. Ahora, vamos a considerar alfa diferente del vector 0. ¿Bien? Muy bien. Vamos a utilizar un poquito de denotación. Entonces, vamos a denotar por D' de omega justamente el espacio vectorial de las distribuciones que están definidas sobre D de omega. ¿Ya? En otras palabras, D' de omega justamente va a ser el conjunto de todas las funcionales, ¿no? Cuyo dominio es D de omega y de tal manera que T es una distribución. ¿Eso qué quiere decir? T es lineal y es continua. ¿Bien? Muy bien. Ahora, en este conjunto de prima de omega vamos a dotarle de una noción de convergencia. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a entender por esto? Entonces, consideremos una sucesión de distribuciones. ¿Ya? Y vamos a decir que esta sucesión de distribuciones converge a T, ¿ya? Donde T va a ser también una distribución si para cada barfi que yo tome en el espacio de las funciones prueba se cumple esto, ¿no? El límite de n cuando tiende al infinito ¿no? De la distribución T sub n evaluado en barfi es igual a la distribución T evaluado en barfi. Entonces, tenemos acá. ¿Bien? Muy bien. Por ejemplo, consideremos el siguiente ejemplo. ¿Ya? Vamos a considerar ahora que omega es un conjunto abierto. ¿Ya? Y vamos a considerar la sucesión regularizante que nosotros hemos estudiado en el capítulo anterior. ¿Bien? Y con esa sucesión regularizante vamos a definir esta sucesión de distribuciones. ¿Bien? T sub n que va a ser igual, ¿no? En la distribución generada por barfi sub n Ustedes recuerden de que barfi sub n es una función infinitamente diferenciable con soporte compacto. Y si es, si cumple esa condición entonces es una función que está en el en el 1-lo. ¿Ya? Entonces esta es una función localmente integrable. Por lo tanto, entonces esta, digamos, esta definición, este funcional, ¿no? T de barfi sub n es una distribución. ¿Ya? Y es definida como la integral sobre omega de barfi sub n por phi diferencial de x. ¿Bien? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a mostrar? Vamos a mostrar de que esta sucesión de distribuciones converge a la función delta de Dira. ¿Ya? En D' ¿Ya? Entonces, en el sentido de las distribuciones esta sucesión converge a la función delta sub cero. ¿Bien? En efecto. Entonces, consideremos phi que está C sub cero infinito de O. ¿Ya? Entonces, haciendo un cambio de variable, justamente este cambio de variable que tenemos acá, observemos que esta evaluación, ¿no? La distribución de sub n, en fin, que es por definición, ¿no? en el a n sobre k, la integral sobre omega, bar fi sub e, bar fi, evaluada en n de x, phi de x, diferencial de x. Entonces, acá recuerden que esta es la definición de la sucesión regularizante. ¿Ya? Muy bien. Después de hacer el cambio de variable, ¿bien? Entonces, este de acá nos quedaría simplemente 1 sobre k, la integral sobre omega, bar fi, phi, z sobre n, diferencial de z. ¿Ya? Ahora, como estas funciones son de soporte compacto, entonces, esta integral lo puedo entender como la integral sobre todo de rn. ¿Bien? Entonces, me quedaría 1 sobre k, la integral en rn, y el producto de bar fi, por phi, donde phi está evaluada en z sobre n. ¿Bien? Muy bien. Entonces, vamos a considerar este producto como la función f sub n de x. ¿Bien? Entonces, recuerden, x pertenece a omega y n es un número natural. Entonces, puntualmente, como tanto bar fi y phi son funciones continuas, entonces, cuando n tiende al infinito, puntualmente, esta sucesión f sub n va a converger al producto de bar fi con phi evaluado en cero. ¿Ya? Y además, ¿no? De acuerdo a la forma como está, ¿no? Phi es una función c sub cero infinito, por lo tanto, entonces, es continua, entonces, el valor absoluto de esta sucesión es menor o igual que la norma de phi, norma infinito por bar fi. ¿Bien? Esto es una función que está en L1. ¿Bien? Entonces, tengo convergencia puntual, acotación, en L1, entonces, puedo utilizar el teorema de la convergencia dominada de Lebesgue. ¿Y qué me dice eso? Entonces, me dice de que esta integral, ¿ya? Sobre rn de esta sucesión converge a la integral sobre rn de bar fi de x phi cero diferencial de x. ¿Bien? Ahora, como esto de acá no está dependiendo de x, sale fuera de la integral y me queda phi cero la integral en rn de bar fi de x. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a reemplazar esto en la expresión que nosotros hemos obtenido acá. Eso me quiere decir, entonces, que la distribución t sub n evaluada en phi converge a phi de cero sobre k la integral sobre rn de bar fi de x. Entonces, recuerden, cuando nosotros hemos estudiado la sucesión regularizante, esta constante k se escogía como efectivamente la inversa de esta integral. Por lo tanto, esto de acá nos da uno y eso nos queda phi de cero. ¿Pero quién es phi de cero? De acuerdo a la definición de la función delta de Dirac, esto viene a ser delta cero en phi. Y eso que nos está mostrando efectivamente nos muestra de que esta sucesión converge a la función, a la direa, a la distribución delta, delta cero justamente en el espacio de las funciones de las distribuciones. ¿Sí? ¿Está claro? Muy bien. Una consultita. César, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? A ver, ese sí, el sí de cero, ¿cómo es que salió el sí de cero? Ah, es que justamente, justamente acá, mira, acá, este es este cociente, x sobre n, ¿correcto? Cuando n se hace muy grande, entonces, y bueno, asumiendo de que x es diferente de cero, entonces, esto de acá converge a cero. Cuando n es suficientemente grande. Ahora está mejor. Excelente. Por eso aparece cero acá. Ahora sí está bien. Ok, gracias. Listo, no hay problema. Cualquier duda que tengan, por favor, pregunten, ya si hay algo que no les quedó claro, no hay problema, yo puedo repetirles, puedo explicarles. ¿Ya? Acá estamos para aprender. Muy bien. Muy bien. Ahora, otra herramienta que nosotros necesitamos es lo que se conoce como el lema fundamental de las distribuciones. En la literatura, ustedes van a encontrar esto como, a veces utilizan también este lema de Dewey-Reynold, ¿no? O el lema fundamental del cálculo de las variaciones también. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a colocarle este lema fundamental de las distribuciones. ¿Bien? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este lema? ¿Ya? Este lema nos dice así. Si yo tengo una función L1-Log, ¿ya? De tal manera que su integral, ¿ya? Sobre omega de u por barfi, ¿ya? Es igual a cero para cualquier barfi que es una función prueba. En este caso se sucede infinito. Entonces, ¿ya? Esta función u va a ser igual a cero casi en todas partes en omega. ¿Ya? Entonces, observen que prácticamente acá como u está en L1-Log, entonces esta genera una distribución que es la distribución que nosotros acabamos de estudiar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que la distribución T de u aplicada en barfi es cero. Entonces, justamente nosotros obtenemos que u es igual a cero CTP. ¿Bien? Muy bien. Entonces, vamos a demostrar este lema fundamental y lo vamos a considerar en dos partes. ¿Bien? La primera parte vamos a asumir cuando nuestro conjunto omega es un conjunto de medida finita y si es un conjunto de medida finita entonces yo puedo asumir de que u está en L1 de omega y después en el caso 2 vamos a considerar efectivamente que omega no tiene esa propiedad, ¿no? Y vamos a ver cómo ahí mediante un truncamiento vamos a llegar al resultado. ¿Bien? Muy bien. Entonces, en el caso 1 ¿qué es lo que vamos a hacer acá? ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que queremos hacer? Entonces, nosotros queremos mostrar de que u es igual a cero casi en todas partes. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a mostrar de que la norma de la función u en L1 es cero. Entonces, por propiedades de norma que nos dice si la norma de u es igual a cero entonces u va a ser igual a cero. ¿Bien? Muy bien. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Bien? Entonces, para eso ya vamos a utilizar justamente la densidad de este conjunto en los espacios LP. Eso lo habíamos comentado en la clase pasada. ¿Bien? Muy bien. Entonces, como este conjunto es denso en L1 entonces, dado éxilo ¿ya? de mayor que cero va a existir una función infinitamente diferenciable con soporte compacto de tal manera que se aproxima a 1 ¿ya? en la norma L1. ¿Bien? Entonces, tenemos esto. ¿Bien? Ahora, muy bien. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a considerar el valor absoluto de esta integral. Entonces, tengo la integral sobre ω de f por barfi diferencial de x. Acá en esta integral nosotros vamos a sumar y vamos a quitar u. Entonces, tengo f-u más u ¿ya? por barfi. Entonces, aquí distribuimos y aplicamos propiedades de la integral. Entonces, acá nos quedaría esto es menor o igual que la integral sobre ω valor absoluto de f-u por barfi más la integral sobre ω de u por barfi. ¿Ya? Muy bien. Entonces, como barfi es continua, entonces, esto puede ser mayorado por su norma en el infinito y acá nos quedaría la integral sobre ω de f-u. Pero eso estamos diciendo que es menor que exil. Por eso nos queda exil por barfi, la norma de barfi. ¿Bien? Ahora, por hipótesis, nosotros estamos diciendo que la integral sobre ω u por barfi diferencial de x es igual a 0. Entonces, esta integral de acá se hace 0. ¿Bien? Entonces, desapareció. Por lo tanto, entonces, podemos decir de que el valor absoluto de esta integral del producto de f por barfi justamente es menor que exil por la norma de barfi. Y esto se cumple para cualquier barfi que está en este espacio. ¿Bien? Entonces, dejemos un momento esa estimación y ahora vamos a continuar. Entonces, vamos a definir ahora estos dos conjuntos. ¿Bien? Caso 1 va a ser el conjunto de todos los x que están en ω de tal manera que f de x es mayor o igual que exil. Y Caso 2 va a ser el conjunto de todos los x que están en ω de tal manera que f de x es menor o igual que menos exil. ¿Ya? Entonces, considerando esos dos conjuntos ¿Ya? Y el hecho de que f es una función de soporte compacto entonces, efectivamente, estos conjuntos Caso 1 y Caso 2 deben estar contenidos dentro del soporte de la función f. ¿Ya? Además, son conjuntos compactos distintos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, recuerden, la clase pasada, ¿no? Si teníamos un conjunto cerrado y un conjunto compacto entonces se podía demostrar de que la distancia entre ellos siempre es positiva. ¿Ya? Entonces, considerando ese ejemplo digamos, ese resultado vamos a fijar un delta que es mayor que cero y menor que la distancia entre K1 y K2 sobre 2. ¿Ya? Y vamos a definir estas vecindades K1 delta y K2 delta. Entonces, recuerden que también eso lo hemos definido en la clase pasada. ¿Ya? Pero para que se nos entienda vamos a repetir acá un poquito ¿Ya? 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 De otra manera vamos a suponer que tenemos por acá esto es R y R vamos a suponer que tenemos una función y que tenemos justamente una función que hace eso. ¿No? Esta es nuestra función F. ¿Bien? Entonces aquí si esto fuera exilom y por acá vamos a suponer que esto es menos exilom entonces observen acá aquí tendríamos justamente esta porción de acá y esta porción de acá justamente son K1 ¿No? Que es el conjunto hemos dicho de los X que pertenecen en este caso al intervalo menos R coma R tal que justamente F de X es mayor o igual que exilom ¿No? Y esta porción de acá justamente aquí ¿No? Eso vendría a ser K2 ¿No? K2 es justamente el conjunto que pertenece en este caso al intervalo menos R coma R tal que en este caso tendríamos que F de X es menor o igual que menos X ¿Ya? Entonces como ustedes pueden apreciar ¿No? Estamos diciendo que menos R el intervalo menos R y R es el soporte digamos de la función F entonces efectivamente K1 y K2 están contenidos en el soporte de la función de la función F ¿Bien? Además obviamente por la continuidad de la función F estos conjuntos son conjuntos cerrados y por hipótesis nosotros sabemos que el soporte de la función F es compacto por lo tanto eso hace que ¿No? esto como les había dicho son cerrados que están contenidos dentro de un conjunto compacto y eso hace entonces de que K1 y K2 también sean compactos ¿Ya? Eso es lo que estamos diciendo ¿Bien? Y además obviamente podemos ver que son conjuntos disjuntos ¿Bien? Muy bien con estos conjuntos entonces si vamos a suponer que tenemos así ¿No? K2 K1 a estos conjuntos estamos construyéndolo una delta vecindad ¿No? Que en este caso justamente va a ser un conjunto un poquito más grandecito que ellos Así Este es K1 delta y esto es K disculpen acá Esto de acá es K2 delta ¿No? Recuerden que este K1 delta en este caso son todos los puntos que están en Rn de tal manera que la distancia de X hacia la frontera de omega en este caso de K1 ¿No? Son menores iguales que y eso efectivamente es justamente prácticamente todo esto ¿Ya? De igual manera para caso 2 Esos son los conjuntos las delta vecindades de K1 y de K2 ¿Bien? Muy bien Vamos aquí Vamos regresando entonces Muy bien Muy bien Entonces justamente tenemos estos delta vecindades ¿Ya? Y bueno el delta lo podemos escoger tan pequeño como querramos de tal manera que también se cumpla de que esta intersección sea vacía ¿Bien? Muy bien Entonces bueno invocamos nuestro teorema que habíamos demostrado la clase pasada y con eso podemos considerar estas dos funciones U1 y U2 funciones infinitamente diferenciables con soporte compacto de tal manera que están definidas de la siguiente forma U1 de X va a ser 1 cuando X está en K1 y 0 cuando pertenece al complemento de K1 delta ¿Ya? Y U2 de X va a ser 1 cuando X pertenece a K2 y 0 cuando X pertenece al complemento de K2 delta ¿Bien? y además vamos a definir este K como la unión de K1 con K2 ¿Ya? Entonces vamos a definir como U0 la diferencia de U1 con U2 ¿Ya? Entonces esta función U0 es una función infinitamente diferenciable con soporte compacto pues ¿No? Tanto U1 como U2 son infinitamente diferenciables con soporte compacto ¿Ya? Y además observen que el valor absoluto de U0 en X esto siempre va a ser menor o igual que 1 cuando X pertenece a K ¿Bien? Y de manera más general ¿No? Fuera de K eso va a ser 0 y siempre entonces se va a cumplir que U0 de X va a ser menor o igual que 1 cuando X pertenece a O ¿Bien? Ahora de acuerdo a la definición como está dado acá entonces podemos observar justamente que el soporte de U1 intersectado con el soporte de U2 también es vacío ¿Bien? Entonces podemos concluir ¿No? a partir de K y este hecho que justamente la norma L infinito de U0 es menor o igual que 1 ¿Bien? Muy bien entonces ahora vamos a combinar este U0 con nuestra función F que teníamos al inicio entonces tenemos la integral sobre ω de F de U0 ¿No? diferencial de X esto este conjunto ω lo vamos a descomponer como la unión de K y el complemento de K con respecto a ω entonces nos quedaría la integral sobre K la integral sobre ω menos K ¿Bien? De aquí despejamos esta integral ¿Ya? Entonces nos queda la integral sobre K y eso vendría a ser igual a escribir la integral sobre ω menos la integral sobre ω menos K ¿Bien? Muy bien entonces regresando ahora a nuestra desigualdad 3.2 que es acá entonces recuerden que esta desigualdad que tenemos acá se cumple para cualquier barfi que está en el espacio C sub 0 infinito ¿Bien? Muy bien entonces con esta desigualdad ¿Ya? vamos a y esta identidad vamos a calcular su valor absoluto ¿Ya? Esto vendría a ser menor o igual entonces que la integral sobre ω más el valor absoluto de la integral sobre ω menos K ¿Bien? Muy bien entonces como u sub 0 es una función infinitamente diferenciable con soporte compacto entonces podemos utilizar 3.2 y esto vendría a ser menor o igual que exilón por la norma de u sub 0 ¿Ya? Más u sub 0 hemos dicho que es justamente su norma es menor o igual que 1 entonces podemos mayor a esta integral por la norma de u sub 0 ¿Correcto? Y acá nos quedaría la integral sobre ω menos K del valor absoluto de F ¿Bien? Muy bien En este caso entonces ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿No? Tenemos exilón por la norma de u sub 0 en el infinito más aquí nos quedaría justamente exilón por la norma de u sub 0 en el infinito y acá nos queda justamente la medida de ω menos K ¿Ya? ¿Y por qué se cumple esto? Porque justamente observen ¿Quién es K? ¿No? K lo habíamos definido como la unión de K1 y K2 ¿No? ¿Y quién era K1 y K2? Justamente era K1 es cuando F de X está por encima de exilón y K2 es cuando F de X es menor que el menos exilón entonces su complemento ¿No? de estos conjuntos vendría a ser efectivamente la intersección de K1 complemento con K2 complemento ¿Eso qué quiere decir? Cuando F de X es mayor o igual que menos exilón y menor que que exilón ¿Correcto? Y es por eso que justamente estamos aclarando eso ¿No? Que cuando X pertenece a ω menos K ¿No? Entonces la función F es menor o igual que exilón ¿Ya? Por lo tanto entonces es justamente que salió acá esta desigualdad ¿Bien? Muy bien Entonces en resumen ¿Qué es lo que estamos teniendo acá? Justamente tenemos que el valor absoluto de esta integral sobre K ¿No? de F por U sub 0 vendría a ser menor o igual que exilón por U sub 0 la norma de U sub 0 es infinito más exilón Bueno como este conjunto es ω menos K eso está contenido dentro de ω entonces esta medida puede ser mayorada por la medida de ω por la norma de U sub 0 ¿Correcto? Bueno nosotros hemos mostrado de que la norma de U sub 0 en el infinito es menor o igual que 1 por lo tanto entonces esto es menor o igual que exilón más exilón por la medida de ω ¿Bien? Entonces como exilón es arbitrario esta cantidad va a ser muy pequeña ¿Bien? Muy bien entonces ahora con esas informaciones ahora ¿Qué es lo que tenemos? La integral sobre ω del valor absoluto de F esto es igual a la integral sobre K más la integral sobre ω menos K ¿Ya? Bien ahora esta integral de K es menor que exilón sobre ω es menor o igual que exilón por la medida de ω esta integral permanece igual ¿Bien? Ahora observen que justamente de acuerdo a la definición que tenemos de u sub 0 que es la diferencia de u sub 1 menos u sub 2 y u sub 1 y u sub 2 están dadas de esta forma entonces nosotros podemos ver que efectivamente ¿No? Aquí u sub 0 va a tomar los valores de más menos 1 cuando estemos sobre K ¿Ya? Entonces si toma esos valores calculando su valor absoluto esto va a ser 1 entonces acá como está multiplicado por 1 entonces yo puedo decir que esto es menor o igual que la integral sobre K valor absoluto de F por valor absoluto de u sub 0 más exilón la medida de ω ¿Bien? Bueno por propiedades de valor absoluto esto nos queda de esta forma ¿Correcto? Pero esto esta integral de K nosotros ya lo acotamos aquí ¿Bien? Y eso entonces nos quedaría menor o igual que exilón más dos veces exilón la medida de ω ¿Bien? Bueno Muy bien Entonces ya tenemos eso y bueno como les había dicho como exilón es muy pequeño y es arbitrario entonces justamente nos queda de que la norma de la función F en el espacio L1 es menor o igual que exilón ¿Ya? Y eso justamente va a implicar de que la norma de u en L1 es menor o igual que exilón por una constante ¿Ya? Como exilón es muy pequeño hacemos tender exilón a 0 y eso nos da que la norma de u justamente es 0 y si la norma de u es 0 entonces implica que u tiene que ser 0 ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Ya? Acá en la norma de L1 ¿Qué hemos hecho? Hemos sumado y hemos quitado F ¿Ya? Entonces nos quedamos u menos F y aplicamos la desigualdad triangular entonces nos quedaría la norma de u en L1 es menor o igual que la norma de u menos F en L1 más la norma de F en L1 ¿Correcto? Pero acá ya estamos mostrando de que la norma de F en L1 es pequeña y por hipótesis o perdón por inicios tenemos que la diferencia la norma de esta diferencia es menor que exilón ¿Ya? Entonces por eso es que nos quedó acá justamente que la norma de u es menor o igual que exilón por c ¿Bien? Entonces con eso estamos concluyendo ¿No? En el caso cuando la medida del conjunto omega es finita ¿Ya? entonces se cumple el lema fundamental de las distribuciones ¿Bien? Ahora vamos a considerar el caso general ¿Bien? Entonces para el caso general vamos a introducir este conjunto omega sub n omega sub n es el conjunto o la intersección de los conjuntos la intersección de aquellos digamos del conjunto que está conformado por aquellos puntos de tal manera que la distancia de x es a la frontera de omega es mayor que 1 sobre n ¿Ya? Y a eso lo vamos a interceptar con la bola de centro cero y radio n ¿Bien? Muy bien Entonces este conjunto ya nosotros lo hemos visto y lo hemos enunciado ya la clase pasada que una de las demostraciones habíamos considerado ese conjunto ¿Bien? Solamente esa vez en la clase pasada utilizamos a este conjunto ¿Ya? Ahora vamos a demostrar algunas propiedades que tiene este conjunto ¿Bien? Entonces una de las primeras propiedades que tiene este conjunto es un conjunto abierto ¿Bien? Entonces vamos a demostrar que omega sub n es abierto ¿Bien? Muy bien Entonces ¿Qué es lo que debemos mostrar? ¿No? Si yo tomo un punto x sub cero que pertenece a omega sub n entonces debo mostrar la existencia de un radio de tal manera que la bola de centro de x sub cero y radio r esté completamente contenida dentro de omega sub n ¿Bien? Muy bien Entonces sea x sub cero que pertenece a omega sub n ¿Bien? Entonces como x sub cero pertenece a omega sub n entonces x va a estar en este conjunto y x va a estar en esta bolita Entonces ¿Qué quiere decir? Que la distancia de x sub cero hacia la frontera va a ser mayor que 1 sobre n Y si está acá en este conjunto su norma la norma de x sub cero va a ser menor que n ¿Bien? Muy bien Ahora Entonces vamos a definir ahora este r ¿Ya? Vamos a escogerlo de tal manera que sea mayor que cero y menor que el mínimo ¿No? De esta diferencia Observen que esto es mayor que cero justamente por esto y esta diferencia que también es mayor que cero por esto ¿Bien? Muy bien Entonces vamos a afirmar ¿Ya? De que la bola de centro x sub cero y radio r está contenido en omega sub n y eso mostraría de que omega sub n es un conjunto ¿Bien? En efecto entonces Si x sub 1 pertenece a la bola de centro x sub cero y radio r entonces por definición tendríamos que la norma de x sub 1 menos x sub cero es menor que r ¿Ya? Entonces acá utilizamos la desigualdad triangular ¿Ya? Con respecto a la norma y eso implicaría de que la norma de x sub 1 es menor que r más la norma de x sub cero ¿Bien? Y de acuerdo a la definición ¿No? Este r es menor que este mínimo entonces en particular es menor que n menos la norma de x sub cero entonces acá reemplazamos eso y eso nos queda que esto es menor que n ¿Bien? Muy bien Entonces ya esta desigualdad muestra de que x sub 1 ya pertenece a la bola de centro cero y radio ahora tenemos que mostrar de que x sub 1 pertenece a este conjunto ¿Bien? Muy bien entonces para eso vamos a utilizar la desigualdad triangular con respecto a la función distancia ¿No? Y eso que nos dice ¿No? que la distancia hacia y el elemento de la frontera es mayor o igual que la distancia es la distancia de x sub 1 a y ¿Bien? La distancia de x sub cero hacia y ¿Quién es? x sub cero y esta distancia de x sub 1 a x sub cero es justamente r ¿No? Y esta diferencia es mayor que 1 sobre n ¿Bien? Entonces ambos esta desigualdad y esta desigualdad muestra de que efectivamente x sub 1 pertenece a omega sub n ¿Bien? Por lo tanto entonces estamos concluyendo de que se cumple esta inclusión y así entonces mostramos de que omega sub n es un conjunto abierto ¿Bien? Ahora también podemos decir que este conjunto es un conjunto acotado porque justamente para cualquier n que tomemos en los naturales omega sub n es un subconjunto de la bola de centro cero y radio n ¿Bien? Muy bien Ahora vamos a afirmar lo siguiente vamos a afirmar de que el conjunto omega se puede expresar como la unión numerable de estos omega sub n ¿Bien? En efecto entonces Entonces acá vamos a descomponer en dos partes la demostración ustedes saben por teoría de conjuntos como estamos trabajando con una unión tenemos que demostrar dos inclusiones primero de que omega está contenido en la unión y segundo de que la unión está contenido en omega ¿Ya? Entonces vamos a probar la primera inclusión ¿Bien? Vamos a mostrar de que omega está contenido en esta unión ¿Bien? Entonces sea x que pertenece a omega ¿Bien? Entonces como conjunto unitario ustedes saben por resultado de topología el conjunto unitario es compacto además la frontera de cualquier conjunto es un conjunto cerrado entonces nuevamente podemos mostrar de que efectivamente esta distancia de x hacia la frontera de omega siempre es estrictamente mayor que cero ¿Bien? Entonces para n sub cero suficientemente grande ya vamos a considerar un n sub cero suficientemente grande de tal manera que se cumpla que la distancia de x hacia la frontera de omega sea mayor que 1 sobre n sub cero y que además la norma de x es menor que n sub cero entonces ¿Qué nos está diciendo eso? Eso nos dice de que efectivamente x pertenece al conjunto omega n sub cero ¿No? De acuerdo a la definición ¿Recuerda la definición? ¿Cómo está definido omega? ¿No? Omega sub n son aquellos x cuya distancia es a la frontera mayor que 1 sobre n y además su norma es menor que n ¿Bien? Muy bien Entonces eso es lo que nosotros estamos obteniendo acá ¿No? De que x pertenece a omega n sub cero Entonces si x pertenece a omega n sub cero entonces en particular x va a pertenecer a la unión de todos los omega sub n ¿Bien? Y eso que nos mostraría entonces eso nos mostraría que omega está contenido en la unión de omega sub n ¿Bien? Ahora para la otra desigualdad ¿No? Justamente por la misma definición de omega sub n omega sub n está contenido en omega para todo n Entonces cuando yo tomo la unión eso va a seguir contenido sobre y eso entonces combinando la desigualdad previa con esta inclusión tenemos justamente que se cumple esta igualdad ¿Bien? Muy bien Ya tenemos eso Bien Ahora observemos que omega sub n su medida es finita ¿Ya? Y entonces como por hipótesis tenemos que u es una función que está en L1 log ¿No? Que es una función localmente integrable y en particular también va a ser integrable sobre la bola de centro cero y radio n Entonces observen que ya tengo ¿No? Omega sub n con medida finita u con u que es que está en L1 de la bola de centro cero y radio n ¿Bien? Entonces esto es justamente en el caso primero que acabamos de demostrar ¿Eso qué implica? Eso implica que u es igual a cero ctp en omega sub n para todo ¿Bien? Y nosotros podemos ir pegando y justamente poder llegar a la conclusión de que u es igual a cero ctp Y así entonces quedaría demostrado nuestro teorema o nuestro lema fundamental de las distribuciones para el caso general ¿Está claro? Entonces recuerden el lema fundamental nos dice lo siguiente no se vayan a olvidar por favor porque esto nosotros lo vamos a utilizar ¿No? Que si yo tengo una función L1 log o sea una función localmente integrable que cumpla con esta igualdad entonces siempre va a suceder que u es igual a cero casi en todas partes ¿Bien? Muy bien Entonces ya vamos a ver un poquito más adelante cómo se usa también este este lema ¿Bien? Muy bien Vamos entonces a hablar un poquito ya hemos estudiado esta distribución la distribución TDU recuerden que la distribución TDU es aquella que es generada por una función localmente integrable ¿Bien? Entonces observen acá un hecho muy importante de esta distribución es que si yo tengo dos distribuciones generadas por funciones localmente integrables y estas son iguales esta igualdad en el espacio de las distribuciones va a suceder si y solo si u y v son iguales casi en todas partes en ohm ¿Ya? ¿Y por qué sucede eso? ¿No? ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos esta igualdad por definición de igualdad esto vendría a ser si y solo si se cumple que el producto de dualidad de la distribución TDU aplicado en barfi es igual a la distribución TDV aplicado en barfi y esto se cumple para todo barfi que está en el espacio C sub cero infinito ¿Correcto? Pero por definición de estas distribuciones esta igualdad se podría escribir como la integral sobre omega de U menos V barfi diferencial de X igual a cero para todo barfi que está en C sub cero infinito entonces entonces observen esta función U y U menos V son funciones que son localmente integrables entonces observen que están cumpliendo con esta igualdad entonces me hace recordar justamente el teorema fundamental de las distribuciones y a partir de esta igualdad yo puedo concluir entonces de que para que se cumpla esto lo único que U menos V tiene que ser igual a cero CTP o lo que se puede decir que U es igual a V casi en todas partes ¿bien? muy bien ahora entonces siempre que nosotros tengamos una función que está en L1 log vamos a identificar esa función con una distribución y para no estar digamos utilizando a menudo esta notación T de U en muchos casos vamos a utilizar esta notación que utilizamos para definir a la función U como la notación para una distribución ¿ya? entonces en ese sentido es lo que cuando cuando encontremos este producto de dualidad ¿no? U aplicado en barfi eso estamos diciendo que es la distribución T de U ¿ya? aplicado en barfi o lo que es la integral sobre omega de U por barfi ¿bien? muy bien ahora otra observación que tenemos acá ¿no? toda función que está en los espacios LP de omega recuerden acá nosotros hemos mostrado en la clase pasada un resultado de inclusión de los espacios LP con los espacios LQ ¿ya? faltó ahí considerar la inclusión sobre los espacios L1-Log pero eso es fácil de demostrar bien entonces si U pertenece a LP ¿ya? también podemos decir que esta es una distribución ¿por qué? porque tenemos esta inclusión ¿no? que los espacios LP de omega están contenidos en los espacios L1-Log de omega para todo P que va desde 1 hasta el más infinito ¿ya? muy bien entonces surge una pregunta ¿será que toda distribución ¿ya? toda distribución es de la forma T de U para algún U que pertenece a L1-Log de omega ¿no? entonces ¿qué es lo que nos está queriendo decir esta pregunta? ¿será que toda distribución es regular mejor dicho? la respuesta es no ¿por qué? porque justamente tenemos a la distribución delta de Dira ¿ya? entonces vamos a demostrar de que la distribución delta de Dira ¿ya? cuando para X sub 0 que está en omega no tiene la forma T de U o sea no va a existir una función localmente integrable de tal manera que se cumple esta igualdad ¿no? que la distribución delta de Dira sea igual a la distribución T de U ¿bien? muy bien vamos a ver esto entonces esta igualdad se entendería de la siguiente forma ¿no? que la función la distribución delta de Dira es justamente la distribución delta de Dira en X sub 0 aplicada en barfi es justamente barfi en X sub 0 si se cumpliría esta igualdad entonces esto sería igual escribir la distribución T de U aplicada en barfi que por definición vendría a ser la integral sobre omega de U por barfi diferencial de X ¿ya? y este barfi es una función C sub 0 infinito ¿bien? muy bien entonces considerando este barfi vamos a construir esta función phi de X ¿quién va a ser este phi de X? phi de X va a ser la norma de la diferencia de X menos X sub 0 al cuadrado por barfi de X donde X va a pertenecer a omega ¿ya? entonces es fácil demostrar de que efectivamente esta función es infinitamente diferenciable con soporte compacto y además que cuando yo evalúo en X sub 0 eso me da 0 ¿bien? entonces voy a utilizar aquí ¿no? ahora esta función phi entonces phi en X sub 0 es igual a 0 pero phi en X sub 0 se puede expresar como la distribución delta de direct aplicada en phi ¿correcto? ahora como se está cumpliendo supuestamente esta igualdad entonces esto de acá vendría a ser igual a la integral sobre omega de la norma de X menos X sub 0 al cuadrado por barfi por U diferencial de X y esto para todo barfi entonces acá reordenamos ¿no? ponemos para acá U y barfi para acá entonces acá nuevamente tenemos que esta integral es igual a 0 ¿ya? y eso entonces nos hace el hincapié de poder utilizar el lema fundamental de las distribuciones para concluir de que justamente la norma de X menos X sub 0 al cuadrado por U es igual a 0 casi en todas partes ¿ya? ahora esto de acá esta norma esta norma es diferente de 0 ¿ya? siempre que X sea diferente de X sub 0 entonces esto implicaría de que la función U tiene que ser 0 casi en todas partes por lo tanto entonces si regresamos nuevamente acá a esta igualdad estamos concluyendo ¿no? que barfi en X sub 0 es igual a la distribución delta de Y evaluada en barfi y esto vendría a ser 0 para todo barfi entonces ¿qué estamos obteniendo acá? que la distribución delta de Y es nula lo cual es absurdo ¿bien? muy bien ¿por qué? ¿por qué eso de ahí es absurdo? porque por el teorema que nosotros hemos mostrado en la clase pasada recuerden ahí aparece el teorema 2.20 ¿ya? nosotros podemos construir una función infinitamente diferenciable con soporte compacto de tal manera que justamente barfi en X sub 0 sea igual a 1 y eso sería la contradicción ¿bien? entonces como ustedes pueden apreciar todos los resultados que nosotros hemos mostrado anteriormente que se empiezan a utilizar ¿ya? entonces son resultados que no se les colocó así digamos por las puras ¿no? todo se va a ir utilizando en el transcurso del curso conforme nosotros vayamos precisando ¿bien? entonces recién hemos demostrado el teorema fundamental de las distribuciones y ya lo estamos aplicando ¿bien? muy bien ejercicio para ustedes muestren que efectivamente se puede construir esta función barfi que cumple estas condiciones ¿ya? segundo van a mostrar ¿no? de que si tienen una sucesión en L1 log y T es una distribución de tal manera que esta distribución regular recuerden porque esta distribución está generada por esta sucesión ¿ya? converge a T en el sentido de las distribuciones justamente ¿ya? pero esta función T no es de la forma T de U para algún U que está en L1 log ¿bien? muy bien ¿alguna pregunta hasta ahí? vamos bien ¿verdad? sí profe muy bien bueno vamos a detenernos acá unos 5 minutitos para que vayan a tomar una agüita prepararse un cafecito ¿sí? a ver Mardo y descansamos unos 5 minutitos para para estirarnos listo profe listo bien vamos a vamos a a tomarnos un tiempo de 5 minutos de descanso este colegas y luego continuamos con el desarrollo del seminario para estirar las piernas Mardo así es profe sí comunico también por ahí algunos participantes están solicitando este las notas que se están presentando bien este se les está enviando ahí el link de acceso a a las grabaciones y ahí podrán este consultar nuevamente el video y y también hay un link que se les ha enviado donde hay una promoción por este los tres libros que se están este ofertando y bueno tienen acceso ahí también a ese link para para verificar ahí los costos y el el material que que se está este poniendo a la venta no 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 Gracias. 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 Muy bien. Vamos a continuar. Creo que ya descansamos un poquito. Bien. Muy bien. Entonces, justamente estamos mostrando acá, ¿no? Terminamos de mostrar de que no todas las distribuciones son regulares, ¿no? También hay distribuciones que son singulares. Bien. Pero nosotros, ¿por qué estamos tocando este tema así, no? Porque justamente queremos llegar a algo que nos va a conllevar justamente la definición de los espacios de software, ¿bien? Muy bien. Entonces, bueno, ahora vamos a considerar una asociación de funciones en LP, ¿ya? Y una función U de tal manera que hay convergencia, ¿no? La asociación converge a U en LP, ¿bien? Muy bien. Si tenemos esta convergencia, entonces podemos decir de que también tenemos la convergencia en el espacio de las distribuciones, ¿no? O lo que queremos decir, ¿no? Que la distribución regular generada por la asociación U de N converge a la distribución regular generada por U. ¿Bien? Eso es fácil de ver, ¿no? Si consideramos una función de prueba, la desigualdad de Holder justamente nos da el resultado, ¿no? Como esta diferencia, el valor absoluto de T de U sub N barfi. Un ratito, por favor. Ya, disculpen. Bien. Entonces, justamente, ¿no? Comparamos esta diferencia, que por definición justamente se puede expresar como el valor absoluto del integral sobre omega de U sub N menos U por barfi, ¿no? Usando propiedades de la integral, esto se puede mayorar, ¿no? Por esta integral, ¿no? Y acá aplicamos desigualdad de Holder, ¿bien? Entonces, la desigualdad de Holder nos dice que esta integral es menor o igual que la norma de la diferencia de barfi sub N menos U por la norma de barfi en LP', donde P y P' son exponentes conjugados, ¿bien? Ahora, como estamos asumiendo de que esta función converge a U en LP, entonces eso quiere decir que justamente este término de acá, ¿no? Acá hay un error, acá debe ser barfi sub N, ¿bien? Acá debe ser U sub N, ¿bien? Disculpen, por favor. Aquí hizo U sub N. Entonces, este término de acá converge a 0, ¿no? Y este de acá, bueno, como la función es justamente C sub 0 infinito, entonces esta función va a pertenecer también a los espacios LP, en particular va a estar en LP', ¿bien? Entonces, esta norma de acá es finita. Por lo tanto, entonces todo este término va a ir para 0, ¿bien? Y si eso converge a 0, entonces implica que justamente este valor absoluto va a converger a 0 cuando N tiene el infinito. ¿bien? Y eso muestra efectivamente, ¿no? Que justamente hay convergencia de las distribuciones regulares en D'. ¿Ya? Bueno. Ahora. El siguiente ejercicio nos dice que lo contrario no sucede, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo una sucesión y una función que está en los espacios LP, de tal manera, ¿ya? Que sus distribuciones regulares convergen en D' de Ω, ¿ya? Van a tener que buscar un ejemplo en el cual efectivamente, ya, no se tenga la convergencia en los espacios LP. ¿Ya? Entonces, la recíproca de lo anterior no se cumple. ¿Bien? Muy bien. Ya hablamos de distribuciones. Ahora queremos hablar de la derivada de una distribución. ¿Qué es lo que nosotros vamos... ¿Cómo vamos a entender o cómo vamos a derivar una derivada de una distribución? ¿Bien? Entonces, vamos a considerar T una distribución y alfa un multiíndice. ¿Bien? Entonces, vamos a definir la derivada de la distribución, ya, T, de la siguiente forma. ¿Ya? Entonces, la distribución derivada, cuyo dominio va a ser D de Ω y su rango va a ser R, va a ser definida de la siguiente forma. ¿Ya? Entonces, esta definición está motivada por el teorema de integración por partes. ¿Bien? Muy bien. Entonces, la derivada de la distribución T aplicada en barfi va a ser menos 1 elevado al módulo de de alfa por la distribución T aplicada a la derivada de orden alfa de barfi. ¿Ya? Entonces, cuando hablemos de derivada distribucional, entonces recuerden esta identidad. Pues, esta es la que se va a utilizar. ¿Bien? Entonces, como tarea para ustedes, efectivamente muestren de que esta derivada de esta distribución es una distribución. ¿Ya? Bueno, en los casos particulares, por ejemplo, si alfa fuera el vector 001 con 1 en la yésima componente, entonces su módulo va a ser 1. En este caso, entonces la derivada de orden alfa de T se convierte en la derivada parcial con respecto a x sub i de la distribución T. ¿No? Y por definición, esta derivada parcial con respecto a x sub i de T sería igual a escribir menos la distribución T evaluada, ¿no? En la derivada parcial con respecto a x sub i de barfi. ¿Bien? Si alfa fuera el vector 11 y el resto son ceros, entonces el módulo de alfa es igual a 12. Y esta derivada, acá me faltó colocar T, ¿no? Esta derivada de orden alfa vendría a ser la segunda derivada con respecto a x sub i de T. Y por definición de derivada distribucional, entonces recuerden, aquí aparece menos 1 elevado al módulo. En este caso el módulo es 2, entonces por eso desapareció el signo menos. Entonces, la derivada distribucional, la segunda derivada distribucional de T con respecto a x sub 1 y con respecto a x sub 2 en barfi, esto es la distribución T evaluada en la derivada parcial de segundo orden con respecto a x sub 1 y con respecto a x sub 2 de barfi. Entonces, eso es para notar cómo está trabajando la definición de derivada de una distribución, ¿ya? Muy bien, entonces, otro ejercicio para ustedes, van a mostrar de que efectivamente la derivada como operador definido en D' y su rango en D' justamente es un operador continuo, ¿ya? ¿Y eso qué quiere decir? Que si yo tengo una asociación de distribuciones que converge a T, ¿ya? Entonces también se cumplen que las derivadas de la asociación de distribuciones también convergen a la derivada de la distribución T. ¿Bien? Muy bien. Un hecho, ¿ya? Inusual. Que diferencia, digamos, a las funciones generalizadas de las funciones usuales, ¿no? En el cálculo clásico o en el análisis clásico, ¿no? Hay ejemplos de funciones que son infinitamente diferenciables, ¿no? Por ejemplo, la función exponencial es una función que es infinitamente diferenciable. Pero también hay funciones que solamente poseen cierta cantidad de derivadas, ¿no? Bueno, entonces, a diferencia de las funciones, las funciones generalizadas en general todas son derivables, ¿ya? Sea regular o sea irregular, todas van a ser derivables. Y es justamente lo que dice la nota 3.16. ¿Bien? Muy bien. Ahora, bueno, entonces, a continuación tenemos dos hechos muy importantes. Para las distribuciones. La primera es que cuando yo tengo una función suave, ¿ya? Una función regular, por ejemplo, una función de clase ZK. Su derivada distribucional, en este caso, coincide con la derivada usual. ¿Ya? Entonces, ese es un hecho muy importante, ¿no? Entonces, no hay diferencia en poder, digamos, calcular la derivada distribucional o calcular la derivada usual. ¿Ya? Entonces, para demostrar este hecho, justamente, se va a precisar del teorema de la divergencia, ¿no? Entonces, recordemos, ¿qué nos dice el teorema de la divergencia, no? Si yo tengo un conjunto omega o un dominio, ¿ya? Un dominio, recuerden, que es un conjunto abierto y conexo, que va a estar acotado y con frontera suave. ¿Bien? Y vamos a considerar W, un campo vectorial de clase C1. Entonces, el teorema de la divergencia me dice que la integral sobre omega de la divergencia de este campo vectorial es igual a la integral de superficie sobre la frontera de omega del producto escalar de W por eta, diferencial de superficie. Donde este eta va a ser justamente un vector normal unitario que es exterior a la frontera de omega. ¿Ya? Y en el caso, ¿no? Que W sea escrito de esta forma, entonces, recuerden que la divergencia de W es justamente la sumatoria de las derivadas parciales. ¿Bien? Muy bien. Muy bien, entonces, vamos a mostrar este resultado. ¿Ya? Solamente vamos a mostrar el caso particular cuando estamos considerando la derivada parcial con respecto a X sub Y. ¿Ya? Entonces, lo que queremos mostrar es que la derivada parcial con respecto a X sub Y de la distribución T de U en el sentido distribucional es igual a la distribución generada por la derivada parcial de U con respecto a X sub Y. ¿Ya? Muy bien. Entonces, consideremos una función prueba. ¿Ya? Por definición de derivada distribucional, entonces, ¿qué es lo que tenemos? La derivada parcial con respecto a X sub Y de la distribución T de U aplicada en Barfi, por definición viene a ser la distribución T de U aplicada en la derivada parcial de Barfi con respecto a X sub Y. ¿Ya? Ahora, por definición, ya que se está tratando de una distribución regular generada por una función continua, esto vendría a ser igual menos la integral sobre omega de U derivada parcial de Barfi con respecto a X sub Y diferencial de X. ¿Claro? Muy bien. Entonces, como justamente tenemos que el soporte de la función Barfi, ya, de la derivada parcial de Barfi, con respecto a X sub Y está contenido en omega, entonces nosotros podemos fijar, ¿ya? Y además este soporte es compacto. Entonces nosotros podemos considerar un dominio que tenga frontera suave, que lo vamos a anotar con omega tilde, y además que es acotado, que cumple justamente con esta condición, ¿no? Que el soporte de la derivada parcial de Barfi está contenido en omega tilde, y además es compactamente contenido en omega. ¿Bien? Muy bien. Entonces, al considerar este conjunto omega tilde, esta integral, entonces, se puede expresar como la integral sobre omega tilde, de U derivada parcial de Barfi con respecto a X sub Y. ¿Bien? Muy bien. Entonces, este omega tilde es el que nos va a servir a nosotros para poder aplicar el teorema de la divergencia. ¿Bien? Entonces vamos a construir un campo, porque necesitamos un campo vectorial. Entonces vamos a construir un campo, ¿ya? Y este campo vectorial va a ser dado de la siguiente forma, ¿no? Justamente en la yésima componente va a ser el producto de U por Barfi, y en las otras componentes va a ser cero. ¿Bien? Muy bien. Entonces, la integral. Ya, sobre omega tilde, de la derivada parcial de, con respecto a X sub Y, de este producto, de U por Barfi, violencia al de X, por el teorema de la divergencia, vendría a ser la integral sobre la frontera de omega tilde, de U por Barfi, producto escalar, eta sub Y, o U. No, producto escalar no, es solamente, acá es el producto usual, ¿no? Diferencial de superficie. ¿Ya? Ahora, como Barfi es una función de soporte compacto, entonces, sobre la frontera se anula. Por lo tanto, esta integral va a ser cero. Aquí, como estamos considerando dos funciones que son suaves, tanto U como Barfi son suaves, entonces aquí aplicamos regla del producto y despejamos. Y eso justamente nos conlleva a la siguiente igualdad, ¿no? Que la integral sobre omega tilde de la derivada parcial de U con respecto a X sub Y por Barfi, esto es igual a menos la integral sobre omega tilde de U derivada parcial de Barfi con respecto a X sub Y. ¿Bien? Entonces, ahora esta igualdad reemplazamos acá. ¿Bien? Y al reemplazar justamente nosotros obtenemos que la derivada parcial con respecto a X sub Y de la distribución T sub Y es igual a la distribución T de la derivada parcial de U con respecto a X sub Y. ¿Bien? Entonces, este resultado nos está mostrando, ¿no? Que cuando yo tengo una función que goza de regularidad, ¿ya? Entonces, su derivada distribucional coincide con la derivada usual. ¿Bien? De manera similar, siguiendo la misma estrategia, podemos considerar derivadas de orden superior. Y ahí se puede demostrar. ¿Bien? Muy bien. ¿Cuál es el segundo hecho que nosotros queremos considerar con respecto a la distribución? ¿Ya? Si yo tengo una función que está en L1 log, ¿ya? Y calculo su derivada en el sentido distribucional, entonces, no puedo afirmar de que esa derivada también va a ser una función que está en L1 log, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? No puedo afirmar de que existe una función B de tal manera que esta derivada en el sentido distribucional es una distribución regular. ¿Bien? Muy bien. ¿Por qué? Y acá justamente tenemos un ejemplo, ¿ya? Vamos a considerar la función de Heaviside. ¿Bien? Entonces, la función de Heaviside está definida de la siguiente forma. Es 1 cuando t es mayor que 0 y es 0 cuando t es menor o igual que 0. ¿Bien? Entonces, vamos a calcular su derivada de la función Heaviside en el sentido distribucional. ¿Bien? Entonces, tomamos una función de prueba. Hacemos el producto de dualidad. Y por definición de derivada distribucional, ¿ya? Esto vendría a ser menos la integral sobre r de h barfi' diferencial de h. ¿Bien? Bueno, entonces, como tenemos un límite infinito, entonces recuerden acá que vamos a tratarlo de esto como una integral impropia. Entonces, tenemos que aplicar la definición de un límite. ¿Bien? Entonces, esto nos queda de esta forma. Aplicamos la teoría más fundamental del cálculo acá y esto nos quedaría menos el límite de n cuando tiende, acá es b, disculpen, acá hay un error, es b. Cuando tiende el más infinito de barfi en b menos barfi en 0. ¿Bien? Como el b se está yendo al infinito y barfi es una función de soporte compacto, entonces ese límite va a ser 0. Esto ya acá no está afectado por el b, entonces nos queda barfi en 0. Pero barfi en 0 se puede expresar como la distribución delta de Dirac 0 en barfi. ¿Ya? Y esto entonces nos está mostrando que la derivada de la función Heavisign, ya, es justamente la función delta de Dirac en el sentido distribucional. ¿Ya? Y por lo que ya hemos mostrado anteriormente, la función delta de Dirac no es una función que esté en algún espacio LP. ¿No? En particular en el eunolog. ¿No? Entonces justamente eso es lo que estamos observando en el caso 2, ¿no? Que a pesar, ¿no? De tener una distribución regular mediante una función que está en el eunolog, y por lo que hemos mencionado, ¿no? Las distribuciones poseen derivadas de cualquier orden, pero el resultado de derivar una distribución no necesariamente va a ser una distribución regular. ¿Bien? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Vamos bien? Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo de cómo calcular también la derivada distribucional. Y en este caso vamos a utilizar la función valor absoluto. Entonces, como les había mencionado al inicio, ¿no? La función valor absoluto en el sentido usual no es diferenciable en el cero, en el origen. ¿Correcto? Más en el sentido distribucional vamos a darnos cuenta que sí es diferenciable, ¿ya? Entonces, en el sentido de las distribuciones vamos a calcular aquí, vamos a calcular aquí la derivada de u'. ¿Bien? 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 Muy bien. Entonces, como u es el valor absoluto, ¿ya? Entonces, vamos a descomponer esta integral en dos partes. La integral de menos infinito hasta cero y la integral de cero hasta más infinito. Entonces, en la primera integral de menos infinito hasta cero, entonces el valor absoluto de x vendría a ser menos x por barfi' de x. Y en la segunda integral nos quedaría solamente x por barfi' de x. ¿Bien? Muy bien. Nuevamente, como estamos con límites, diré con integrandos que van desde menos infinito hasta más infinito. Entonces, eso lo tratamos como integrales impropias, ¿no? Consideramos este límite. Entonces, límite de a cuando tiene menos infinito del integral de a a cero de x phi' de x diferencial de x menos límite de b cuando tiene más infinito del integral de cero a b de x phi' de x. ¿Bien? Muy bien. Ahora, acá en estas integrales vamos a utilizar integración por partes. Entonces, después de hacer integración por partes aquí, tendríamos esta expresión, ¿no? Para esta integral nos quedaría x barfi' de x de cero a a menos la integral de a hasta cero de barfi'. Para esta integral de acá nos quedaría x barfi' de x de cero a b menos la integral de cero a b barfi' de x. ¿Bien? Obviamente, estos de acá se van a anular. ¿Ya? Porque barfi' es una función de soporte compacto. ¿Bien? Entonces, nos quedan solamente estas integrales y nos queda que esto es efectivamente, ¿no? Menos la integral de menos infinito hasta cero barfi' de x diferencial de x más la integral de cero a más infinito barfi' de x diferencial de x. ¿Bien? Entonces, vamos a definir una nueva función, ¿no? Sea a que pertenece a r cualquiera. Entonces, vamos a definir la siguiente función. f de x igual a 1 cuando x es mayor que cero, a cuando x es igual a cero, y menos 1 cuando x es menor que cero. ¿Ya? Muy bien, entonces con esta función y esta igualdad que nosotros hemos obtenido, entonces esta, digamos, derivada, se puede expresar de la siguiente forma, ¿no? La derivada de u' aplicada en barfi' vendría a ser la integral en r de f de x por barfi de x diferencial de x. En otras palabras, en el sentido distribucional, tenemos que la derivada del valor absoluto es la función f, o lo que nosotros tenemos aquí. ¿Bien? Entonces, en el sentido de las distribuciones, entonces la derivada del valor absoluto es justamente la distribución generada por la función, por esta función. ¿Está claro? Entonces, observen aquí que, a pesar de que en el cálculo usual, ya, el valor absoluto no es derivable en el origen, en el sentido de las distribuciones, el valor absoluto sí es derivable. ¿Bien? En cualquier punto, digamos, de la regla. ¿Bien? Muy bien. Vamos a considerar ahora otro ejemplo más, ¿ya? Para que nos quede claro cómo calcular derivadas distribucionales. ¿Ya? Entonces, vamos a tomar x sub cero fijo, y a que pertenece a r cualquiera. Entonces, vamos a considerar el caso general cuando estamos considerando funciones, por ejemplo, que tienen partes diferenciables. ¿Bien? Entonces, nuestra función u, en este caso, va a consistir de la siguiente parte, ¿no? Va a ser u sub uno, cuando x está en el intervalo x sub cero como más infinito. Va a ser a, cuando x es igual a x sub cero. Y va a ser u sub dos, cuando x pertenece al intervalo de menos infinito hasta x sub cero. ¿Ya? O sea, donde u sub uno y e sub dos van a ser funciones de clase c uno en sus respectivos intervalos. ¿Ya? Entonces, vamos a determinar aquí la derivada distribucional de u. ¿Bien? Muy bien. Entonces, hacemos la estrategia, vamos a aplicar la definición. Entonces, tomamos una función prueba. Entonces, por definición de derivada distribucional, esto vendría a ser igual a menos la integral sobre r de u barfi prima de x. ¿Bien? Muy bien. Entonces, como nuestra función u está definida por partes, entonces, simplemente vamos a descomponer esta integral. Entonces, nos quedaría menos la integral de menos infinito hasta x sub cero, u sub dos barfi prima, menos la integral de x sub cero a más infinito, u sub uno barfi prima. Ahora, observen que acá yo no estoy considerando, digamos, este punto x igual a x sub cero. ¿Por qué? Porque por propiedades de integral, cuando mi conjunto es un conjunto de medida nula, entonces mi integral también va a ser nula. Entonces, como este es un conjunto unitario, es de medida nula, por lo tanto su integral va a ser nula. Y por eso no aparece esa integral acá. ¿Bien? Muy bien. Ahora, considerando estas integrales y usando el hecho de que tanto u como u sub uno como u sub dos tienen regularidad, vamos a hacer integración por partes. ¿No? Y después de integrar por partes, justamente obtenemos esta expresión. ¿Ya? Nos queda menos u sub dos en x sub cero por barfi en x sub cero, menos la integral de menos infinito hasta x sub cero, barfi, u sub dos prima. Esta integral de acá nos quedaría menos u sub uno x sub cero, barfi en x sub cero, menos la integral de x sub cero a más infinito de u sub uno prima, barfi. ¿Bien? Entonces, agrupando, que es lo que tenemos entonces la derivada de u en el sentido distribucional, ¿ya? Sería igual a escribir u sub uno en x sub cero, menos u sub dos en x sub cero, barfi en x sub cero, más la integral en r de u sub prima de x, barfi de x, diferencial de x. ¿Ya? Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? ¿No? Esta expresión de acá, barfi en x sub cero, recuerden que es la función delta en x sub cero aplicado a barfi. ¿Bien? Juntando todo eso, entonces podemos obtener que la derivada distribucional de esta función, que está definida así, es justamente l sub dos menos l sub uno por delta de x sub cero, más la derivada de u con respecto a x. ¿Donde este u, recuerden que es la derivada clásica? ¿Ya? ¿Por qué? Porque justamente estas funciones, o sub dos y sub uno prima, son funciones regulares. Y por la observación anterior, si son funciones regulares, su derivada distribucional coincide. ¿Ya? L2 y L1 justamente van a ser estos términos que tenemos acá. ¿Bien? Y así entonces, ¿cómo se calcula derivadas distribucionales? ¿Alguna pregunta hasta ahí que tengan? ¿Por parte del público? ¿Por qué? ¿Vamos bien? ¿Está claro todo? Creo que sí, ¿no? Vamos bien, ya les he dicho ya, ¿no? Si hay dudas, si hay inquietudes, pueden preguntar. ¿Bien? Muy bien. Muy bien, ahora vamos a considerar el producto de una función por una distribución. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros queremos ver si es que se cumple también la regla del producto para distribuciones. ¿Ya? En general, en la bibliografía ustedes pueden encontrar el producto de dos distribuciones y también la regla del producto para el producto de dos distribuciones. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, entonces, por resultados de análisis, es fácil demostrar, ¿no? Si yo tengo una función de clase C infinito, una función raw y una función barfi de clase C infinito con soporte compacto, entonces el producto de ambas, ¿ya? Es una función de clase C infinito con soporte compacto, ¿ya? Además, si yo tengo una sucesión barfi sub n que converge a barfi en el espacio donde funciones prueba, entonces el producto de esa función raw por barfi sub n converge a raw por barfi. También en el espacio de las funciones prueba, ¿ya? Entonces, como ejercicio para ustedes muestren justamente que esto se cumple. ¿Bien? Muy bien. Entonces, para una distribución T, vamos a definir la distribución producto raw de T, justamente como el funcional, ¿no? Línea de continuo, raw de T que va de D omega hacia R, ¿no? Entonces, el funcional raw de T, raw por T, diré, aplicado a barfi, va a ser igual a la distribución T aplicada en el producto de raw por barfi. Entonces, así se va a definir lo que es justamente la distribución producto de una distribución por la, una función infinitamente diferencial. ¿Bien? Muy bien. Entonces, como tarea para ustedes, ya muestren de que efectivamente esta funcional es una distribución. Entonces, tienen que mostrar de que esta funcional es lineal y continua. ¿Bien? Muy bien. Nosotros vamos a asumir que se cumple eso. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a mostrar que cuando tenemos esta distribución producto, se cumple justamente la regla del producto usual, pero con las derivadas en el sentido distribucional. ¿Bien? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a mostrar? Vamos a mostrar en el sentido distribucional que la derivada parcial con respecto a X sub Y de la distribución producto, esto es justamente, ¿no? La derivada parcial de Rho, la derivada parcial de Rho con respecto a X sub Y por T más Rho, la derivada parcial con respecto a X sub Y de la distribución T. ¿Ya? Entonces, vamos a mostrar que se cumple esto. Muy bien, entonces, consideramos una función prueba, Rho por T, y aplicamos definición. Entonces, primero, aplicamos definición de derivada distribucional. Entonces, eso vendría a ser menos la distribución Rho de T, Rho por T, de la derivada parcial de Barfi con respecto a X sub Y. ¿Bien? Muy bien, bueno, como tenemos que esta distribución T lineal está, entonces, T signo menos puede ser introducido acá. ¿Bien? Ahora, esta diferencia, como tanto Rho como Barfi son funciones con suavidad, son funciones regulares, entonces, para estas funciones funciona la regla del producto. ¿Bien? Entonces, vamos a expresar este producto como justamente esta diferencia, ¿no? Esto vendría a ser Barfi, derivada parcial de Rho con respecto a X sub Y, menos la derivada parcial con respecto a X sub Y del producto de Rho por Barfi. ¿Bien? Muy bien, entonces, expresado de esta forma, entonces, ahora tenemos lo siguiente, ¿no? La derivada parcial con respecto a X sub Y del producto Rho por T de Barfi, ¿no? Esto vendría a ser igual, entonces, a escribir, ¿no? Aquí. Como T es lineal, entonces, este T se aplica acá, en este producto, menos el T aplicado en esta derivada parcial. ¿Bien? Muy bien. Muy bien. Entonces, aquí, en esta primera parte, aplicamos la definición de distribución producto, ¿ya? Y eso nos quedaría, entonces, la derivada parcial de Rho con respecto a X sub Y por T, como Barfi, menos, y acá lo dejamos de manera similar. ¿Bien? Ahora, en la siguiente línea, esto queda igual, y acá aplicamos definición de derivada distribucional. ¿Bien? Entonces, al aplicar definición de derivada distribucional, el signo menos se convierte en más, y entonces tendríamos la derivada parcial de T con respecto a X sub Y aplicada en el producto de Rho por Barfi. ¿Bien? La siguiente línea, aplicamos nuevamente definición de distribución producto, y eso nos quedaría Rho por la derivada de T con respecto a X sub Y aplicada en Barfi. Entonces, como ambas son distribuciones y son lineales, entonces se puede expresar de la siguiente forma, ¿no? Derivada parcial de Rho con respecto a X sub Y por T, más Rho derivada parcial de T con respecto a X sub Y aplicada en Barfi, ¿no? Entonces, mirando extremos, eso nos muestra que efectivamente se cumple la regla del producto para la distribución producto. ¿Bien? Entonces, como ustedes pueden ver, ya tenemos una primera propiedad de derivada distribucional, que se cumple en el cálculo clásico, también se cumple para las distribuciones. ¿Bien? La diferencia es que su demostración no es tan sencilla como en el caso entero, ¿no? O en el caso clásico. ¿Bien? Muy bien. Muy bien. Usualmente, ¿no? Cuando se empieza a estudiar espacios de Sobolet, a veces es necesario restringirlo. ¿No? O ampliarlo. El conjunto de definición, ¿no? Por ejemplo, si tengo una función U definida sobre omega, lo puedo extender por cero fuera a todo Rn. O si tengo en Rn, restringirlo a un conjunto omega. Entonces, es necesario, entonces, estudiar un poco acerca de las restricciones de distribuciones. ¿Bien? Entonces, voy a considerar dos conjuntos. Omega y U. Conjuntos abiertos en Rn. ¿Ya? De tal manera que omega está contenido en U. ¿Bien? Si barfi es una función prueba, ¿ya? Cuyo dominio es omega. Entonces, yo voy a definir la función prueba barfi tilde, cuyo dominio va a ser U. ¿Ya? ¿Y quién va a ser esta función barfi tilde? Esta función barfi tilde simplemente va a ser la extensión de barfi con cero fuera de omega. ¿Eso qué quiere decir, no? Cuando X está en omega, entonces barfi tilde va a ser barfi. Y si X no está en omega, simplemente va a ser cero. ¿Bien? Entonces, se puede mostrar, efectivamente, de que barfi tilde es una función prueba en U. ¿Ya? Y que cumple estas dos condiciones, ¿no? Que la derivada de cualquier orden alfa de barfi tilde es justamente la extensión por cero de la derivada de orden alfa de barfi. ¿Ya? Y si yo tengo que la sucesión barfi sub n converge a barfi en el espacio de las funciones prueba, entonces también, ¿ya? La función extendida, en este caso, barfi sub n tilde, converge también a barfi tilde. Acá es U, ¿ya? Acá es U. D de U. ¿Bien? Muy bien. Entonces, considerando este hecho, ¿ya? Si nosotros tenemos una distribución, ¿ya? En cuyo dominio de definición va a ser D de U, ¿ya? Entonces vamos a definir la restricción de T, justamente, a D' de omega. ¿Ya? Y eso se va a denotar como T restringido a omega. ¿Bien? Entonces, ¿cuál va a ser su definición? Entonces, la distribución restricción, ¿ya? Justamente va a ser definida de la siguiente forma. T aplicado en barfi tilde. ¿Bien? Muy bien. Entonces, se puede mostrar de que efectivamente la restricción de una distribución es una distribución. ¿Bien? Muy bien. Y ahora vamos a mostrar de que para cualquier multiíndice, que nosotros tengamos la derivada distribucional de la distribución restricción, no es más que la derivada distribucional de T restringida a omega. ¿Ya? En efecto. ¿Bien? Entonces, consideremos una función prueba. ¿Bien? Entonces, por definición de derivada distribucional, esto vendría a ser menos uno, el módulo de alfa, la distribución restringida a omega de la derivada, aplicada a la derivada de orden alfa de barfi. ¿Bien? Ahora, por definición de distribución restricción, ¿ya recuerden? Entonces, esta definición es justamente T aplicada a barfi tilde. Entonces, acá me quedaría menos uno al módulo de alfa de la distribución T aplicado a la extensión de esto. En este caso, sería derivada de orden alfa de barfi tilde. ¿Bien? Ahora, por la propiedad que tenemos acá, esta extensión es igual a escribir la derivada de la extensión de barfi. Entonces, eso nos queda igual a menos uno al módulo de alfa, la distribución T aplicado en de alfa de barfi tilde. Muy bien. Ahora, aplicamos nuevamente definición de derivada distribucional, y eso nos quedaría entonces, la derivada de orden alfa de la distribución T, coma, barfi tilde. Y acá nuevamente aplicamos definición de distribución restricción, ¿ya? Y eso nos quedaría entonces, justamente, la derivada de alfa, derivada de orden alfa de T, restringido a omega, coma, barfi tilde. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, justamente tenemos, ¿no? Que la derivada distribucional de T, restringido a omega, es justamente la restricción hacia omega de la derivada distribucional de T. ¿Bien? Muy bien. Muy bien. Hasta este momento, entonces, ya hablamos de derivada distribucional, y hemos visto, justamente, de qué pasa cuando tenemos, funciones que tienen regularidad, cómo se comporta su derivada distribucional, ¿no? Entonces, ahora vamos a empezar a hablar de derivada de, que es justamente lo que nosotros necesitamos para los espacios de software. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar primero, para distribuciones regulares, ¿ya? Que en este caso, que son distribuciones que están generadas por funciones en el E1-log. ¿Bien? Muy bien. Entonces, para U que pertenece al E1-log, ¿ya? Puede, o no existir, una función B alfa, que está en el E1-log, de tal manera que su distribución, ¿ya? Su derivada distribucional, ¿ya? Es justamente, la distribución generada por esta función B sub alfa. ¿Ya? Entonces, tenemos ahí el ejemplo, el ejemplo justamente de la función Heavisay. La función Heavisay es una función L1-log, ¿correcto? Tiene derivada distribucional, pero su derivada no está, no es una distribución regular. Pues, su derivada es justamente, la función delta de Dira. ¿Correcto? Muy bien. Muy bien. pero si ocurriera, ¿ya? Si ocurriera el hecho de que exista esta función B sub alfa, que está en el E1-log, de tal manera que se cumpla esta igualdad, entonces, ¿ya? Esa derivada distribucional se le va a considerar, se le va a denominar derivada débil. ¿Ya? Y se le va a denotar de esta forma. ¿Ya? O en otras palabras, justamente, ¿no? Por la definición de derivada, de la derivada distribucional, tendríamos esto, que se cumple esta igualdad de acá. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes escuchen, lo que es que se habla de derivada débil, entonces, recuerden eso, lleven, graben en su mente, que es la derivada en el sentido de distribuciones, y, como resultado, esa derivada es una función que es localmente integrable. ¿Bien? Muy bien. Entonces, como les había mencionado, ¿no? Se debe notar que una función, o que está en el E1-log, puede tener derivada en el sentido de las distribuciones, más no tener derivada débil, ¿no? Y es lo que les había mencionado, ¿no? La función Heavisai, es una función que tiene derivada en el sentido distribucional, pero no es una derivada, una derivada débil. ¿Ya? Ahora, en el caso de existir la derivada débil, justamente lo que se debe notar, es que, esa derivada, no, no es solamente una distribución, sino que ahora, pasa a ser una función que está en el E1-log. ¿Ya? Y bien, usando el teorema fundamental de las distribuciones, se puede demostrar que, efectivamente, la derivada débil, es única, casi en todas partes. ¿Sí? Como ejemplo, tenemos justamente que, eh, la función valor absoluto, ¿ya? Tiene derivada débil. ¿Ya? Y esa, justamente, es la que nosotros hemos calculado anteriormente. ¿Sí? Muy bien. ¿Vamos bien, hasta ahí? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna inquietud? Por parte del público. Creo que vamos bien, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, entonces, ahora sí, llegamos a lo que queríamos llegar, los espacios de Sobole. ¿Bien? Muy bien. Entonces, ya, ya se vio, ¿no? Si nosotros consideramos un conjunto abierto, ya, P va a ser un número real que está variando en este intervalo, y M un número natural, ¿no? Ya hemos visto que si U pertenece a LP, entonces U también es una función L1-log. ¿Ya? Entonces, podemos decir de que esta función que está en LP, genera también una distribución regular. ¿Ya? Entonces, para esta función U, vamos a considerar justamente la existencia o no existencia de su derivada débil. De su derivada débil. ¿Ya? Entonces, si U posee derivada débil, ¿ya? Eso aquí quiere decir que la derivada en el sentido de distribuciones pertenece a L1-log. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿será que esa derivada pertenece a LP? Esa es la pregunta, ¿no? Por lo menos nosotros sabemos, ¿no? Si U está en LP, U pertenece a L1-log, genera una distribución, y podemos calcular su derivada distribucional. ¿Ya? Y si esa derivada distribucional fuera una función L1-log, entonces, esa función que está en LP, pertenece, pertenece, digamos, posee, diré, una derivada débil. Pero nosotros queremos un poquito más. Queremos ver si es que esa derivada débil pertenece a LP. ¿Ya? Entonces, al conjunto de funciones que cumplen con esa condición, es lo que se le denomina el espacio de software. ¿No? Y su definición es la siguiente, ¿no? Para P, que está en este intervalo, y M, que pertenece a los naturales, entonces, vamos a definir este conjunto, WMP, ¿ya? Como un subconjunto de los espacios LP. ¿No? Entonces, va a ser el conjunto de todas las funciones que están en LP, ¿ya? Cuya derivada débil es una función LP. ¿Ya? Para cualquier multiíndice que cumple con esta condición. Ya, este conjunto es lo que se le denomina espacio de software. ¿Bien? En el caso particular, si es que M fuera cero, ¿ya? Entonces, justamente se utiliza esta notación, ¿no? BW0, 0P, es justamente el espacio LP. ¿Bien? En general, ya, justamente no se tiene la, se tiene justamente la inclusión estricta, ¿no? De WMP de omega, en LP de omega. ¿Bien? Pues, como ustedes han visto, ¿no? Si omega fuera el intervalo menos 1,1, nosotros tenemos que la función de Heaviside, pertenece a LP de menos 1,1, más esta función de Heaviside, no posee derivada débil. ¿Ya? Muy bien. Entonces, van a mostrar ahora a ustedes de que WMP es un subespacio vectorial sobre R. ¿Ya? Y además, ¿ya? Ahora, a este espacio, WMP, vamos a, inducirla, vamos a introducir una norma para este espacio. Y esta norma, justamente, la norma MP, que va a ser justamente la sumatoria, sobre todo los multiíndices, de las normas de las derivadas de orden alfa de U. ¿Ya? Recuerden que esta nota, esta derivada, es en el sentido distribucional débil. ¿Ya? Muy bien. Entonces, primera cosa que tenemos aquí, es que justamente, WMP, con esta norma, es un espacio vectorial normal. ¿Ya? Bien. ¿Qué es un subespacio vectorial? Quedó como ejercicio para ustedes. Y ahora, solamente vamos a mostrar de que, efectivamente, esto es una norma. ¿Ok? Bien. De que esto, esta función sea mayor o igual que cero, es obvio, ¿no? Porque es una suma de normas que están en LP. ¿Bien? Ahora, que esto, si esto es cero, implica que U es igual a cero, también es obvio, porque justamente, porque, si esto igualamos a cero, entonces, implicaría de que estas normas de acá, también sean iguales a cero. Y eso nos genera esto. ¿Bien? La homogeneidad, ¿no? Si tenemos lambda en R, U o en WMP, entonces, la norma de lambda U, es justamente expresada de esta forma. ¿Bien? Como la derivada distribucional es lineal, y la norma de LP cumple con la homogeneidad, entonces, se tiene esta igualdad. Y así tenemos justamente, aquí es un error, acá es WMP. ¿Ya? Y bueno, y finalmente, la desigualdad triangular, ¿no? Que eso es prácticamente una consecuencia de la desigualdad triangular para la norma en el ECE. Y entonces, tenemos que, efectivamente, este espacio es un espacio vectorial normal. ¿Bien? Muy bien. Bueno, estos son ejercicios de análisis funcional, ¿no? Que ustedes pueden ver, Si tienen K espacios vectoriales normados, entonces, se puede demostrar de que efectivamente esta norma, ¿no? Que es definida como la sumatoria de las normas, es justamente una norma en el espacio producto. ¿Bien? Tenemos acá el espacio LP minúscula, que es prácticamente el espacio de todas las series P convergentes, ¿no? Y se le dota esta norma. Entonces, también se puede demostrar de que este espacio es un espacio completo, un espacio normado. ¿Bien? Muy bien. Otro ejercicio, ¿no? También si consideramos K espacios normados, ¿no? Entonces, esta norma, definir, sí, esta norma definida de esta forma, también justamente, es una norma en el espacio producto. Acá debe ser K, ¿ya? No es infinito. Acá es K, ¿ya? Y justamente van a ser equivalentes con esta norma. ¿Bien? Muy bien. Entonces, otra propiedad que nos agradaría, es justamente ver si que este espacio, es un espacio completo, o un espacio de vanas. ¿Bien? Entonces, vamos a ver, déjenme ver si, vamos a mostrarlo brevemente. ¿Bien? Muy bien. Entonces, vamos a mostrar que el espacio de souble de WMP, con su norma, es un espacio de vanas. ¿Bien? Entonces, recuerden, voy a tomar una sucesión de coche y voy a mostrar que esa sucesión de coche converge en este espacio. ¿Bien? Muy bien. Entonces, considero una sucesión de coche. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que dado Exilon, va a existir un N sub 0, de tal manera que esta diferencia, U sub N menos U sub K, en norma MP, es menor que Exilon, para todo N y K, mayor o iguales que N sub 0. ¿Bien? Ahora, como esta norma está definida de esta forma, entonces, esta desigualdad implicaría que la norma en LP, de la derivada de U sub N, menos la derivada de U sub K, también es menor que Exilon, para todo módulo de alfa mayor o igual que 0, menor o igual que M, y K y N mayor o igual que S, N sub 0. ¿Pero esto? ¿Qué me muestra esta desigualdad de K? Eso me muestra que esta sucesión de derivadas, viene a ser una sucesión de Kochi en el espacio LP. Ahora, nosotros sabemos que los espacios LP son espacios de Banner, entonces, va a existir esta función, V sub alfa en LP, de tal manera que esta sucesión de Kochi converge a V sub alfa en LP. ¿Bien? Muy bien, entonces, vamos a hacer la siguiente notación. ¿Ya? Cuando alfa sea el multiíndice 0, simplemente vamos a anotar U igual a V0, 0, 0, y esto pertenece a LP. Entonces, de acuerdo a esta convergencia, también tendríamos que U sub N converge a U en LP. ¿Bien? Muy bien, ahora lo que nosotros queremos hacer es mostrar de que esta función U pertenece al espacio PWMP, y eso es justamente lo que necesitamos para poder decir que PWMP es un espacio de Banner. ¿Bien? Muy bien, y además se cumple que su derivada distribucional, en este caso, la derivada de orden alfa de U, es justamente V sub alfa. ¿Bien? Muy bien, entonces, recordemos acá, la definición de derivada distribucional, ¿no? La derivada de orden alfa de la distribución T de U en Barfin, es justamente menos 1 elevado al módulo de alfa de la distribución T de U derivada usual de orden alfa de Barfin. ¿Bien? Que por definición, como esta es una distribución regular, vendría a ser menos 1 al módulo de alfa, la integral sobre omega U derivada de orden alfa de Barfin. ¿Bien? Muy bien, es fácil demostrar, ¿no? Como tenemos justamente que está cumpliendo esta convergencia, la desigualdad de Holder implica entonces de que tenemos esta convergencia, ¿no? El límite de N cuando tiende al más infinito, el integral sobre omega de U sub N de la derivada de alfa de Barfin, de la derivada de orden alfa de Barfin, esto converge al integral sobre omega de U derivada de orden alfa de Barfin. ¿Bien? Muy bien, entonces, mirando acá, cuando yo tengo esto, ¿bien? Entonces, la derivada distribucional de T de U en Barfin, esto es límite de N cuando tiende al infinito justamente de esta integral. Pero esto viene a ser justamente el límite de N cuando tiende al infinito de la derivada de orden alfa de U sub N de Barfin. ¿Ya? Eso implicaría entonces, ¿no? ¿Hacia dónde converge esto? Hemos dicho que justamente la derivada de orden alfa de U sub N converge a B sub alfa. ¿Correcto? Entonces, esto implica que justamente esta derivada distribucional de la distribución T de U justamente es igual a la integral sobre omega de B sub alfa de Barfin. ¿Bien? Lo que está mostrando que efectivamente, ¿no? La derivada distribucional de orden alfa de T de U es justamente B sub alfa. ¿Abió con mi cena? Muy bien. Entonces, con eso podemos decir que U tiene derivada de B. Pues, porque nosotros hemos visto que B sub alfa pertenece al espacio LP. Y si B sub alfa pertenece a LP, en particular pertenece a L1 log, y por lo tanto estamos llegando a la conclusión de que esta derivada es igual a una función que está en L1 log. ¿Bien? Muy bien. Entonces, con eso podemos concluir de que U está en WMP. ¿Bien? Ahora vamos a mostrar de que efectivamente U sub N converge a U en WMP. ¿Ya? Puesto, acá nosotros tenemos que U sub N converge a U en LP nada más. ¿Ya? Y que su derivada de orden alfa de U sub N converge a B sub alfa en LP. ¿Ya? Pero ahora vamos a mostrar que se cumple justamente este hecho. ¿Bien? Muy bien. Para eso notemos lo siguiente, ¿no? Que la norma U sub N menos UMP es justamente esta sumatoria de las normas de estas derivadas. ¿Bien? Pero esto, por la linealidad de la derivada, vendría a ser la derivada de orden alfa de U sub N, menos la derivada de orden alfa de U. Pero por lo que acabamos de mostrar, eso viene a ser V sub alfa. ¿Correcto? Y por lo que nosotros tenemos aquí, ¿no? Justamente esta convergencia, esta norma de acá, eh, convergia a cero. Por lo tanto, toda esta sumatoria convergería a cero. Y eso muestra entonces de que U sub N convergia U en el espacio WMP. Entonces, eso muestra efectivamente de que este espacio de Sobole con esta norma es un espacio completo. ¿Está claro? Muy bien. Creo que por hoy terminamos aquí. para asimilar todo lo que hemos aprendido el día de hoy. ¿Alguna pregunta que tengan? Una consultiva, doctor. No sé si me permite. Sí, sí. Puede consultar. En el caso de la función delta-irac, que por ahí se escuchó, que lo aplican, por ejemplo, en física, como la función impulso, y la derivada distribucional, ¿cómo se define ahí? O también, ¿cuál es la interpretación que se da a esa derivada en el caso de la función delta-irac? Bueno, no lo tengo acá los cálculos, pero en sí la derivada de la función delta-irac es una distribución que no se puede interpretar, digamos. No es tan sencillo, digamos, obtener su derivada de la función delta-irac. Pero sí se puede derivar en el sentido distribucional. Ahora, físicamente, ¿cómo lo interpretan? Si no, no tendría cómo responderte. ¿Por qué no? Porque esa delta-irac sale como un fenómeno físico, ¿no? Que se interpreta, así como lo han dicho, ¿no? Claro. Y es común o sería natural preguntarnos ¿y cuál sería esa interpretación de esa derivada, no? Claro. Físicamente debe tener su interpretación, ¿no? Pero, como le digo, es en la parte de aplicación, ¿no? Matemáticamente no te podría dar, digamos, una interpretación para esa derivada. Gracias, doctor. Buenas, César. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Una consulta, justamente, generalizando un poco la idea de esa delta-irac. ¿Y qué tratamiento se podría dar para aquellas funciones que generan distribuciones singulares? O sea, al espacio de sol, ya su recalcamiento. Claro, o sea, en las aplicaciones para las recalcaciones potenciales, las regulares sirven, ¿no? Entonces, teoría, ¿no? Pero, en particular, para el caso singular... Es que hay que entender una cosa, mira. En el caso... A ver, en las distribuciones irregulares, llamémoslo así, no son generadas por funciones usuales. Exactamente. ¿Ya? Entonces, normalmente cuando uno... Por ejemplo, hay problemas en ecuaciones diferenciales que estuyan, digamos, justamente con condiciones... Una distribución irregular. ¿Ya? Pero entonces, cuando se estudia, digamos, ese tipo de problemas, ya no se trabaja con los espacios de sobole. Ahí se trabaja, creo, con espacios de medida. Entonces, por ahí aparecen... ¿Cómo se llaman estas medidas? Se me fue el nombre. Pero ya ahí... ¿Cuál? ¿Hauser puede ser? No es Howler. No me acuerdo cómo se llama. Pero tiene su nombre específico. Pero ya, o sea, ya trabajar esos tipos de problemas con distribuciones irregulares, ya no desaparece sobole. Porque como nosotros estamos viendo, sobole solamente considera aquellas funciones que generan una distribución cuya derivada distribucional cumple la propiedad de que pertenece a un espacio LP. Listo. Tiene derivada débil. Pero en el caso de distribuciones irregulares, no se tiene esa propiedad. Entonces, ya distribuciones irregulares salen del contexto de los espacios de sobole. Bien, muchas gracias, César. César, buenas noches. Buenas noches, Pepito. Estabas viendo la convergencia en el espacio C sub cero infinito, ¿no? Este, y lo que se quiere es definir en ese espacio una noción de convergencia, ¿no? Así es. Entonces, lo que se hace es, se construye una cierta topología sobre ese espacio. Donde debes cumplir las dos condiciones que mencionaste. Así es. Pero sobre un espacio yo puedo construir diferentes topologías, ¿no? Porque, yo no sé si sabes por qué se construye de esa manera. Porque uno podría construir una métrica, podría construir una norma sobre ese espacio, ¿no? Y tener la convergencia de las sucesiones, ¿no? Pero, ¿por qué construirlo de esa manera? Es que, a ver. A ver, así de manera simple para poder entender, ¿no? Normalmente, tú sabes, por ejemplo, en el caso de cuando nosotros tenemos el espacio de las funciones continuas, tenemos la norma, por ejemplo, del Supremo. Y esa norma del Supremo me genera a mí una topología. Y si nosotros vamos considerando los espacios C sub K, por ejemplo, ahí también aparece, digamos, una sumatoria de normas Supremo, pero que involucran las derivadas. ¿Correcto? Entonces, cuando nosotros ya estamos en el espacio C infinito, se podría decir que tenemos una serie de normas, ¿no? Pero, justamente, no sucede eso. Entonces, ahí, la norma del Supremo se convierte en una seminorma. Entonces, a partir de esa seminorma, es justamente que, digamos, cuando uno trata de estudiar con esa seminorma el espacio C sub Cero infinito, es justamente que hay un resultado que muestra que la topología inducida por esa seminorma genera esas dos condiciones que nosotros hemos considerado. Entonces, ahí, digamos, está ese resultado en análisis funcional. No se ha considerado, digamos, en la exposición porque, de alguna u otra manera, no ha sido el objetivo, ¿no? Como les dije, ¿no? Eso ya, con la experiencia que puedan ganar acá, a través de este curso, ya pueden ir, tomar un libro, ¿no? Más especializado de espacios de Sobolet. Y ahí ustedes van a poder ver, digamos, a detalle cómo es la construcción, digamos, de esa topología inducida por esa norma y cómo se obtiene, digamos, como una consecuencia de esa topología, justamente las dos condiciones que nosotros hemos tenido. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿por qué nosotros queremos ver eso? Porque nuestro objetivo, en primer lugar, ahora, en este caso, digamos, es dotar a ese espacio de una topología usual. ¿Ya? Una topología que es conocida para nosotros, por ejemplo, en nuestros cursos de análisis, en nuestros cursos de topología que llevamos en la universidad, ¿no? Como tú mencionaste, se puede construir otras topologías, ¿no? Por ejemplo, la topología de la estrella, la topología débil, ¿no? Pero que esos son para, justamente, otros fines. En nuestro caso, todavía no introducimos ese tipo de topologías porque no es nuestro objetivo todavía aún. Entonces, nosotros queremos, digamos, una topología clásica para nosotros, para poder entender la noción de convergencia, digamos, de una sucesión de funciones. No sé si eso responde a tu pregunta, Manuel. Ok, muchas gracias. Gracias. Gracias.